Amigos, ¿cómo están? Les saludo con mucho gusto. Bienvenidos a otro capítulo más en la Liga TVP, la Tercera División Profesional. Es un gusto saludarles desde la cancha de tribunas de la Deportiva Enrique Fernández Martínez. La cancha de tribunas llamada Agustín Peterete Santillán. Y en esta ocasión para ser partícipes de la fecha 20 del Campeonato Mexicano en la Tercera División Profesional. En donde esta tarde nos viene un auténtico duelo de poder a poder entre dos escuadras 100% leonesas. Esta tarde de sábado de fútbol aquí en León, Guanajuato. En esta histórica deportiva, el conjunto de Atlético Leones que dirige Andrés Elandi Pérez. Va a intercambiar metralla frente al conjunto de Cachorros Footcar. El equipo de Cachorros de León que dirige Raúl Martínez. Dos escuadras que están en lo más alto de la clasificación general. En el grupo 12 del Campeonato Mexicano. Y que hoy evidentemente van a intercambiar metralla. Va a sacar chispas de un duelo de poder a poder. Esta es la fecha 20 del Campeonato Mexicano. Te saludo con mucho gusto a través de la pantalla de Deportedigital.mx. A través de las redes sociales de Atlético Leones. Y a través también de la página de Facebook de Cancha TV. El duelo está interesante, sabroso. La mesa está puesta para que esto sea un platillo exquisitamente delicioso. Hablando futbolísticamente. Y aquí en el palco de transmisiones. En una producción especial de Deportedigital.mx. Saludo a mi querido Arnulfo Morales. El jefe de jefes en esta casa productora que tiene su sede en la capital del estado de Guanajuato. En el palco de transmisiones. Es un gusto acompañar a mi amigo y querido amigo Alan Negrete. Quien estará en el análisis. Los puntos finos de este partido. Por supuesto también en la narración de este duelo. Que esperamos sea del agrado de todos ustedes. ¿Cómo está? Buenas tardes, bienvenido. ¿Qué tal Alex? Buenas tardes a todos los que van llegando. Va a ser un partidazo absolutamente. Le podemos decir que ya es un clásico aquí en León, Guanajuato. Un partido entre Atlético Leones y los Cachorros de León de Footcar. Bueno, sin duda alguna grandes expectativas se vienen para este partido. Ambos equipos presentan diversas características. Sin embargo, bueno, ellos son los protagonistas y nos van a dar de qué hablar durante el partido, Alex. Sí, el tema de la estadística es interesante porque ambos equipos están en lo más alto de la clasificación del grupo 12. El equipo de Cachorros Footcar con 48 puntos es el súper, súper, súper líder. Este conjunto de Cachorros que en su más reciente partido, apenas la semana pasada, pues venció justamente 2-0 al equipo del Sure, al cual lo dejó fuera de toda posibilidad matemática de Liguilla. Mientras que Atlético Leones venció a la UAS un gol a cero. Lo que le permitió afianzarse en el segundo lugar de la tabla general del Campeonato Mexicano. Atlético Leones con 46 puntos. Es un partido de poder a poder. La mesa está puesta. El duelo va a ser realmente espectacular. Así que no se despeguen a través de la pantalla de Deporte Digital de Atlético Leones y de Cancha TV. La invitación para que le des me gusta a las tres páginas, las compartas y aproveches ahí para escribirnos datos, dudas, comentarios, saludos. ¿A quién le vas y desde dónde sigues esta transmisión? También está mi querido amigo Luis Juan Morales, parte de la producción de esta transmisión de Deporte Digital. Además, periodista aquí en el centro del país. Luis, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Alex, Alan también, por supuesto. Pues sí, un gran partido. Sí, ya con tintes de clásico, a pesar de que estos partidos me parece que son los que se van a encargar de darle esa etiqueta. Estos partidos en donde se juegan algo. Aquí se están jugando el liderato del grupo 12. El que gane seguramente terminará como líder. Aunque bueno, todavía faltarían un par de jornadas más para terminar esta fase regular. Los dos equipos ya están en la liguilla y hoy se juegan la cima de este sector número 12 de la liga TDP. Totalmente de acuerdo. Y sobre todo el orgullo, ¿no? De ya un partido considerado como un clásico de mucha. Rivales, dos equipos 100% loneses que han hecho una muy buena temporada. Los pupilos de Andy Pérez, Atlético de Leonel. Los pupilos de Raúl Martínez, por supuesto, cachorros, food card. Dos equipos con un temporadón bárbaro. Una segunda vuelta simplemente espectacular. Y que en este preciso instante, señoras y señores, se encienden los reflectores en la Deportiva del Estado. En la cancha de tribunas, porque roda la pelota. Porque comienza el partido para que usted los identifique plenamente. Cada escuadra trae su uniforme característico tradicional, ya típico Atlético de Leonel. Bueno, pues es el uniforme de color verde clarito con rayas blancas. Mientras que el equipo de cachorros food card es el equipo que trae la playera verde. Algunos vivos en los costados y en las mangas en color blanco. Pantaloncillo blanco medias en color verde. Son los pupilos de Raúl Martínez, que ya están en la cancha. Intercambiando metralla frente al conjunto de Atlético de Leonel. ¿Qué partido? Señoras y señores, prepárense porque ya arrancó este duelo auténtico de poder a poder aquí en la cancha de tribunas. Y también la invitación para quienes están conectados. Compartan la transmisión, denle me gusta a las tres páginas. Estamos de manera simultánea transmitiendo por la pantalla oficial de Deportedigital.mx. Estamos a través de las redes sociales de Atlético de Leonel. Y también estamos a través de Cancha TV. Este portal, este proyecto de comunicación en Facebook. Cancha TV, que también transmite partidos en el centro de la República Mexicana y sus alrededores. Aquí estamos. Ya arrancó el partido. Vámonos entonces con las acciones y pelota que tiene. Entonces vendrá el conjunto de casa para tratar de tener esta posibilidad. Ahí se perfila precisamente este que es César Morales, el zurdito de las joyas para el mundo. También se coloca Edgar Ocampo. Vamos a ver quién viene para tratar de mandar un servicio a medidito al corazón del área. Buscando algún receptor. No pierdan de vista los jugadores que atacan, los que defienden. El cuerpo arbitral encabezado por el profesor Adrián Chafino. Como asistente uno está Héctor Zárate. Como asistente dos está Luis Cabrera. Este, esta tripleta arbitral que hoy nos visita, nos acompaña. Proceden de la ciudad de Irapuato. Silva Tazo viene el servicio directamente a puerta. La pelota va por encima del travesaño de la cabaña que defiende Carlos Fuentes. Carlos el loco Fuentes para los cuates que vienen. Cotito para que ponga la pelota ahí en la salida que busca ahora el equipo de Cachoros Foodcar. Atención con Paolo Pérez. Aquí también la marca. Paolo Pérez el trazo al frente buscando algún acompañamiento. Antes el corte defensivo estupendo por parte de Jared Salas. Alcanza a meter el frentazo. Jared no quiere problemas en esa zona del campo de juego. Y viene el equipo de Foodcar. Atención con Zúñiga. El flaco con la pelota que va a intentar Fernando. Cuando se le acaba la cancha finalmente. Simplemente la vigila la gente de la zona de seguridad del conjunto de Atlético y Lunes. Es la auténtica manada. Es el equipo que más jugadores exporta a otros clubes de diferentes divisiones en el fútbol mexicano. Este equipo que bajo la directiva, la presidencia de Jorge Alcántara y la promotora. Es un equipo que temporada tras temporada está extrayendo, formando jugadores. Y lo que es más importante, colocándolos en otros equipos de diferentes divisiones en la Liga MX. Balón que llega un poquito más allá de la media cancha. Atención porque le intenta recuperar el conjunto de cachorros. Por aquella zona aparece Chava Velázquez. Ahí está uno de los chendo, chendo y chendito que tocan bien la pelota, que se acompañan. Así la vigila Velázquez, Chava Velázquez. El balón en el saque lateral sigue siendo para el escuadra de cachorros Foodcar. Este equipo que dirige Raúl Martínez. Qué duelo en la dirección técnica de ambos equipos. Dos jugadores con pasado esmeralda. Raúl Martínez, evidentemente lo recordamos en la casaca de las Águilas de la América. Por supuesto, vistiendo la casaca del equipo León. Y el Andy Pérez, también una época brillante, importante, vistiendo profesionalmente la casaca de los esmeraldas de León. Aquí está este Raúl Martínez, el que toca la pelota. Es el director técnico, el jefe de jefes en el cuerpo técnico del equipo de cachorros Foodcar. La pelota la tiene Paolo Pérez, trazo al frente, atención, ahí fuera de lugar. Esta puede ser, viene Rosendo Velázquez, Chendo Velázquez, trata de sacar el servicio. Corta perfectamente a la defensa. Y está negociando el saque de esquina. Primer tiro de esquina para el equipo de cachorros Foodcar. Allá van los hombres de estatura alta por parte de la escuadra que dirige Raúl Martínez. Vemos a David León, vemos a Navarrete, vemos a los Chendos Velázquez, Chendo y Chendito. Viene el servicio bastante pasado. ¡El remate! ¡Gol de cachorros! ¡Señoras y señores, se abre el marcador! ¡Aparece el sólido, sólido frentazo de David León! ¡El bebo, el bebo, el bebo para los cuates! ¡Así lo celebra el bebo! Resortea, se levanta, mete un frentazo, la pelota pica al fondo de la portería. Nada que hacer para Román Cortés. Aquí vemos la repetición en la magia de la producción que nos manda a Arnulfo Morales y el querido Luis Omar. Para ver cómo aparece ahí totalmente solo, resortea con la altura que tiene. Mete un frentazo, un martillazo, la pelota va al fondo del Redes. ¡Se abre el marcador! ¡Sí! A los cinco minutos de esta primera parte del encuentro, cachorros futcar. ¡Ya lo gana! Uno por cero, te escucho con este apunte a la Negrete. Primero, gran centro por parte de Javier Jesús González. Bueno, sin duda alguna, un maestro a la hora de poder mandar el centro. Lo hace con mucha precisión. Sin duda alguna, no hay ningún defecto en ese gran centro que hace el buen Chuyito. Y qué remate por parte de David León para mandar al fondo ese balón. Y teniendo al equipo de cachorros de León ganando uno por cero. Ahí está entonces la ventaja. Vamos a ver qué respuesta tenemos de Atlético Leones. Que está navegando contra Corriente. Que está perdiendo este partido uno por cero. Balón que busca a Mayorga. Balón que recupera ahora César Rodríguez. El Potosino con la pelota. Cada Atlético Leones está herido. Y bueno, pues aprovechar para enviar saludos a quienes están conectados. Ahorita voy porque ya hay gente que está escribiéndome, dejándome saludos ahí. Saludo a la gente que está aquí en la tribuna. Hoy una muy buena entrada aquí en las tribunas de la deportiva Enrique Fernández Martínez. Cuando ahí la pelota la saca de zona peligrosa el propio Bebote. Ahí está el Bebo que trata de salir con balón contra el balón al frente. Buscando a quién. Azul llega. El flaco con la pelota toca para que venga el acompañamiento de quien. Hace el esfuerzo. Lo intenta perfectamente. Rosendo Velázquez echando. Finalmente se le acaba la cancha. El balón se va del campo de juego. La indicación de Chafino. Adrián Chafino es que el balón sigue siendo para el equipo de Atlético Leones. César Rodríguez. El Potosino viene para poner el esférico en circulación. Cuando ya Andy Pérez comienza a dar indicaciones. Lo vemos un tanto cuanto ya desesperado. Seguramente va a adelantar líneas. Va a tratar de revertir ese uno por cero en contra. Y viene el monstruo. Ahí está el salmantino. Vamos a ver qué intenta Carlitos Muñoz. Le acaba la cancha. Y tenemos alineaciones. Señor productor. Vámonos con lo que presentan ambas escuadras. Y tenemos Atlético Leones que está en la cancha. Con Román Cortés. El de Salamanca. Guanajuato número uno. El cinco es Simón Agredano. El ocho es César. El zurdo Morales. El nueve es Carlos Edu Vargas. El capitán. El diez es Edgar Ocampo. El de los cabos. El tres es el Potosino. César Rodríguez. El veinte, Carlos Muñoz. El monstruo. El de Salamanca. El veinticuatro, Jared Salas. El treinta y cuatro, Yair Ramírez. El treinta y seis, Giovanni Martínez. El de Ocotlán, Jalisco. Y el cuarenta, Omar Vaca. De León, Guanajuato. El técnico es Andrés Pérez. Quien tiene justamente a Robin Guzmán. Como médico. Está Pepe Serra como auxiliar. Está Edgar López ahí en la gerencia operativa del equipo de Atlético Leones. Que presenta Cachorros Footcar. Vamos a dar un vistazo también a la dirección que ya tiene en la cancha. Que ya están ganando uno por cero Cachorros Footcar. Que tiene a Carlos Fuentes en la portería. El loco número uno. El tres es David León. El bebo. El cuatro es el grande Edgar Flores. El ocho es Osmar Martínez. El nacido en Estados Unidos. El nueve es el flaco, Fernando Zúñiga. El diez, Javier. Chuy González, el capitán. El once es Mayorga. El dos es Paolo Pérez. El cholo. El veintiocho es Pepe Navarrete. Nava para los cuates. El disparo. La tiene sin problema Román Cortés. El veintinueve es Rosendo Velásquez. El treinta, Chava Velásquez. Son hermanos, Chendo y Chendito. El técnico es Raúl Martínez. Quien tiene a Luis Cruz ahí en el cuerpo técnico. Está el doctor Víctor Casillas. Está el buen Alex Hernández, el gordo. Fuerte abrazo al cuerpo técnico encabezado. Por Raúl Martínez. A todo esto se fueron ya ocho minutos. De esta primera parte del encuentro. El marcador a través de la pantalla de Deporte Digital. Señoras y señores. Cachorras. Footcar está venciendo. Uno por cero con gol de David León. El bebo. Al conjunto de Atlético Leones. En esta que es la jornada veinte. Del campeonato mexicano. En la tercera división profesional. Atlético Leones se defiende. Trata de recuperar la pelota. Por aquella zona aparece el salmantino. Los Jair Ramírez que vigila el esférico. Balón que se va del campo de juego. La indicación de Shafino. Adrián Shafino. ¿Es de la familia Shafino de los Dirapuatos? ¿Te acuerdas de Andrés Shafino y toda la familia mi querido Luis Omar? Me parece que sí. Ya alguna vez ya lo habíamos platicado. Y sí, creo que sí. Es de esa familia. Constantemente ya con mucha actividad en TDP. En Liga TDP. Sobre todo en esta zona. En este grupo doce. Por cierto, iba a comentar del gol de David León. Cuando llegamos, los jugadores de Cachorros estaban aquí en la tribuna. Llegamos un poquito más de dos horas antes del inicio del partido. Y pues obviamente nos saludan los chavos. Y les digo. ¿Quién va a ganar hoy, muchachos? Obviamente me van a decir Cachorros. Dijeron, vamos a ganar nosotros. Y vino. Ya cuando se iban al vestidor. Vino acá personalmente el buen David. Y nos saludó. Preguntó por Alan. Preguntó por ustedes. Y le digo. ¿Qué onda? ¿Te vas a aventar un gol? Y me dijo. ¡Au! Y pues ya. Temprano el partido lo cumplió. Cumplió su promesa contigo Luis Omar Morales. Sí, el buen David León, el bebote, es compañero de Alan en la Universidad Magno, ¿no Alan? Pero él está en otra carrera y en otro grado, ¿no? Sí, es correcto. Él está estudiando entrenamiento deportivo ahí en la Universidad Magno. Mientras yo, bueno, curso la licenciatura de fisioterapia. Perfectamente. Saludos a la gran familia de la Universidad Magno. Una universidad, créamelo, ¿eh? De primer nivel aquí en León, Guanajuato. Diez minutos de esta primera parte. Viene Cachorros. Atención. Viene Chendo, Chendo. Oh, aparece César Rodríguez, el potosino. Roba bien la pelota. Yo saludo a mis amigos de Calzado Nevada porque recuerda que Calzado Nevada tiene para ti el confort hecho moda. Búscalos en Facebook y en Instagram como Calzado Nevada y comprueba que la comodidad no sacrifica tu estilo. Orsac Boots. En Orsac tenemos botas de piel y sombreros de gran calidad. Estamos frente a la central de autobuses en San Francisco del Rincón. Somos Paciel, somos piel, somos Orsac. SF Sportwear, ropa deportiva. Ropa deportiva, la marca que visite al Atlético de Leones. Más informes en su página de redes sociales con SF Sportwear. Academia de Fútbol Atlético de Leones te espera todas las tardes. Todas las tardes en esta deportiva entrena la Academia de Atlético de Leones para que te integres y seas parte de sus fuerzas básicas. Saludos, hace hambre Tacos Elborita Alcántar. Todos los días a partir de las 8 de la mañana en la calle Guatemala 303 en la colonia obrera Tacos Elborita Alcántar. Tequila Hotel California. Más que un tequila, toda una experiencia con el auténtico sabor del agave. Saludamos también a mis amigos de Caja Popular Mexicana porque convive y conoce tus jugadores de la Liga MX. Llévate autógrafos con las grandes estrellas del fútbol mexicano. Ya se acerca Cascarita Mi Barrio, Caja Popular Mexicana y Cidralaga. Te invitan. Vamos con algunos comentarios también en redes sociales. La gente que ya está conectada en diferentes páginas, por ejemplo, mira, dice, gracias a Joni Martínez, Isaac Castro Torres, ¿lo pasarán en YouTube? No, Isaac, solamente es en redes sociales, en Facebook, en las tres páginas, tanto de Cancha TV, Deportedigital.mx y de Atlético Leones. Fútbol de Tercera MX, saludos a afición de ambos equipos compartiendo con gusto la transmisión de DXT Digital. Gracias, un abrazote a Fútbol de Tercera MX, Sandra Flores, vamos Cachorros, Lorena Lincé Ramírez, Oliva, vamos Edu Ramírez con tres goles. No quieres nada, Lorena, solo pide tres goles al buen Edu Vargas, el capitán del equipo Atlético Leones. Dice, Sanit a la torre, David, eres un crack, es el monito, el mono, saludos, mono, saludos. Jugador también de Tercera División, Alejandra Ruiz, vamos Atlético Leones, Sanit a la torre, saludos a Alex de Grete, gracias mi querido monito. Sanit, un abrazote, amigo, se te estima, ya sabes. Alejandra Ruiz, saludos desde Tampico, Tamaulipas, como siempre apoyando al Atlético Leones. Venga Atlético Leones, esto apenas empieza. Beatriz Morán, vamos, vamos, el nacido en Estados Unidos, mi sobrino, aviéntate un gol, Osmarcito, de USA para el mundo. Dice, eres el mejor Edu, aquí se me estaba escapando, permíteme, me estaba brincando, y dice José Luis Ojeda Alonso. Saludos a la familia Ojeda Hernández, que se encuentra en tribuna apoyando a Cachorros de León, también para Manuel Ojeda, quien está en recuperación, y ya lo queremos ver de aderezo a las canchas con este gran equipo de cachorros. Claudio Reynoso Rojas, como siempre el mejor narrador deportivo, por eso veo los juegos por este canal. Saludos, un abrazote Claudia, el honor, el placer es mío estar llevándote toda la intensidad de los partidos a través de Deporte Digital, con una producción de primerísima calidad. Lorena Leiserra, Mírez Oliva, Hugo Sánchez, que te causó gracia, ah caray. Eres el mejor Edu, Sanidad de la Torre, saludos a Jaret, el Judas Salas, ándale, ya lo está reventando. Marta Jaime, sí. Jaret, que es central ahora en Atlético de Leones, jugaba en Cachorros durante esta primera vuelta todavía, o sea, por eso el Judas, ¿no? Es el Judas, sí, exacto, traicionero, dice. Marta Jaime, saludos desde Los Ángeles, California. Síguenos escribiendo conforme la dinámica del partido nos lo permita, le iremos dando lectura a tus comentarios, y evidentemente me interesa saber desde dónde nos acompañas siguiendo la transmisión, en qué parte de León, Guanajuato, en el país, en Estados Unidos, en donde tú estés, aquí con gusto le iremos dando lectura a tus comentarios. 14 minutos se fueron ya de la primera parte, 1 por 0, el marcador entre Atlético y Leones, lo está pariendo frente a Cachorros, en los siguientes minutos, la narración de Alan Negrete, te escucho Alan. Gracias Alex, mientras tanto vemos una jugada espectacular por parte de César, el zurdito Morales que deja el balón en el área, sin embargo, aparece muy bien Javier, Javier González, el capitán para poder, para poder sacar esa pelota que llevaba bastante, bastante peligro. Saque de banda para el equipo de Atlético Leones, por parte de Jair Ramírez, que hoy aparece más que nada como lateral derecho, no quiere tener problemas el buen Andy Pérez, y prefiere a sus hombres de seguridad, tanto Jaret Salas como Omar Baca en la defensa. Nuevamente saque de banda, pero ahora para el equipo de Cachorros de León, que intenta avanzar por el extremo izquierdo, intentando una jugada de peligro en la zona de medio campo, ya recupera César, el zurdito Morales, intentando avanzar para el equipo de Atlético Leones, sin embargo, muy bien la defensa por parte del equipo de Cachorros de León, que hoy no ha permitido, pues en lo absoluto, muchas jugadas de peligro para el equipo de Atlético Leones. Recibe de espalda ahora César, nuevamente el zurdito Morales, quien es el que lleva la orquesta por parte del equipo de Atlético Leones. Balón un poco más atrás con Jaret Salas, intentando darle mayor seguridad al encuentro. Qué grande sale Jaret Salas por parte de esa presión de ambos jugadores de Cachorros de León, sin embargo, ahí una jugada de peligro que recupera muy bien Edgar, el gran de Flores, para el equipo de Cachorros de León, y nuevamente atrás el balón para el equipo de Atlético Leones, este es Jaret Salas, nuevamente y abriendo con seguridad para Omarcito Baca. Jugadores importantes que tiene el equipo de Atlético Leones, y obviamente de seguridad como son ambos centrales. César Rodríguez con Edgar Ocampo, sin embargo, no quiere mucho la pelota y la retiene un poquito más atrás con Simón Agredano, abriendo hacia la banda con el buen Giovanni. Vamos a ver qué intenta este jugador, bastante habilidoso para zurdito. Vamos a ver qué puede hacer dentro del área. En esa diagonal se interpone muy bien Cristian Mayorga y no permite un avance más para el equipo de Atlético Leones, que bueno, al parecer no le ve salida el día de hoy, no ha tenido muchas oportunidades, no ha parecido mucho el centro delantero estrella y goleador del equipo de Atlético Leones, Carlos Edu Vargas, sin embargo, bueno, ya lo habíamos dicho en partidos anteriores, en transmisiones anteriores del equipo Atlético Leones, un jugador que puede pasar muchísimo tiempo sin tocar la pelota, pero no le puedes dar ese espacio, no le puedes dar la confianza a Carlos Edu Vargas. Saque lateral para el equipo de Cachorros de León, Paolo intentando yendo al frente con Chendo, sin embargo, se anticipa bastante, bastante bien el buen Jaret. No puede recibir bien el balón Chendo, sin embargo, bueno, nuevamente saque de banda para el equipo de Cachorros de León. Ahí al parecer hay un balón dentro del terreno de juego y repite el saque de banda el equipo de Cachorros. Nuevamente para Rosendo intentando cubrir la pelota, sin embargo, le queda bien para Mayorga, el centro al área que bueno, rechace por parte de Jair Ramírez. Trazo largo intentando buscar al monstruo, sin embargo, bien el Bebo, se anticipa bastante, bastante bien a la jugada y nada de peligro para el equipo de Cachorros de León. Con el balón ahora el arquero Carlos Fuentes, el buen loco, no quiere problemas ahí en la zona de seguridad, decide despejar bastante, bastante fuerte para el control del equipo de Cachorros. Cachorros, recuperación por parte de Jaret, abriendo con Carlos el monstruo Muñoz, sin embargo, le bota el balón bastante, bastante mal y no lo consigue quedarse con la pelota Carlos el monstruo Muñoz. Este es César Rodríguez, intentando avanzar en un saque lateral para el equipo de Atlético Leones. Yendo al frente, buscando campo, que muy bien intenta la peinada, sin embargo, el grande se anticipa de la manera correcta para poder, para impedir el avance por parte del equipo de Atlético Leones. Atentos con el monstruo Muñoz intentando desbordar, sin embargo, muy bien aparece David León con esa barrida estupenda y es saque de esquina para el equipo de Atlético Leones. Y aquí viene el maestro en las jugadas preparadas, en la táctica fija, el buen César, el zurdito Morales. Ya lo hemos visto en partidos anteriores como destaca por cobrar tanto tiros libres y tiros de esquina aquí por la zona de la izquierda. César, el zurdito Morales intentando buscar un compañero para el remate. Allá va el centro por parte de César, la peinada que le queda bien. Ahí una especie de rebote, sin embargo, el equipo de Cachorros despeja bastante, bastante bien la pelota. Y atentos con esta, puede ser un buen contragolpe por parte del equipo de Cachorros, sin embargo, no hay mucha prolongación. Y César, el zurdito Morales, retiene muy bien la pelota para que sea falta por parte del equipo de Cachorros de León. Balón parado para el equipo de Atlético Leones. Al parecer ahí hubo una obstrucción hacia César, el zurdito Morales. Y ahí se molesta un poco el buen Raúl Martínez. Y comienzan los reclamos hacia Adrián Chafino, el árbitro central por parte de Irapuato. Sin embargo, bueno, vamos a ver cómo va a tratar el partido el buen Chafino. Trazo para el Carlos Muñoz, que le es imposible quedarse con la pelota. Sin embargo, la toma el capitán Javier González, que intenta ir un poco más hacia el frente. Sin embargo, no avanza la jugada bastante bien. Recupera César, el zurdito Morales para César. Yendo un poco más arriba, buscando al hombre, al referente en el ataque, Carlos Edu Vargas, que le es imposible quedarse con la pelota. Y por aquel extremo, muy bien, Jair Ramírez deteniendo la jugada para que sea saque de banda por parte del equipo de Atlético Leones. Mientras tanto, ya se fueron 20 minutos de la primera mitad, donde un equipo de Cachorros de León ya lo está ganando 1 por 0. La anotación por parte de David León, el Bebo. Un remate bastante, bastante fuerte y tiene ganando al equipo de Raúl Martínez. Y este es el Bebo intentando recuperar la pelota y se queda con ella bastante, bastante bien. Sin embargo, bueno, ahí intenta César, el zurdito Morales. Y después de una palta por parte de César, el zurdito Morales, es balón parado para el equipo de Javier de Jesús González, quien es el que va, que es el que tiene, bueno, el mando a la hora de los tiros libres y a la hora de llevar a cabo las jugadas. Mientras tanto, viene David León desde atrás, hombre, potente para llevar a cabo este balón parado. Ya a 21 minutos de esta primera mitad y yo le voy a pedir su opinión al buen Alex Negrete, que está aquí con nosotros en el palco de transmisiones. Alex Negrete. Trata Atlético León es de adelantar líneas, pero le cuesta mucho trabajo. No está encontrando la creatividad, la imaginación, el talento que se requiere para manejar, sobre todo la media cancha. El equipo se ve un tanto cuanto partido, partido justamente en esa zona del campo. Está faltando justamente el talento y la magia para que un jugador reparta bien, contenga los embates del equipo de cachorros, comienza a distribuir, arrastrar la pelota y tratar de ser ofensivos con las pocas oportunidades que ha tenido en esta primera parte del encuentro. Siguen más llamadas, digo, más comentarios a través de redes sociales de la gente que sigue escribiéndonos desde diferentes puntos. Dice Marta Jaime, saludos de Los Ángeles, California, Saniela Torres. Son cosas del fútbol, bromi, bromi. Gracias, mi mono. Lalo Jaramillo, saludos a Yair Ramírez, que ya va a ser pronto, papá. Beatriz Morán, saludos desde Orange, California. Gómez Morán apoyando a los cachorros y a mi sobrino Osmar. Dice Alex Larraizar Mosqueda. ¿Quién metió el gol? El bebote. Cuidado, viene el disparo cerca solamente de la puerta que defiende Román. Carlitos Fuentes, quiero decir, ahí está. Perfectamente. ¿Quién metió el gol? Ya lo decíamos, precisamente David León. Vamos, cachorros, a ganar. Hay portero, Carlos Fuentes, y también hay defensa, goleador. Bravo Beto, Bravo Vivo a seguir, por más, dice Carlos Fuentes. Ceci Miranda, vamos, cachorros. Fútbol del tercero, dice, además del resultado, que es importante, gran oportunidad para que ambos directores técnicos vean el funcionamiento de su equipo contra un rival que tiene tintes de liguilla, totalmente. El quicho, ¿de quién fue el gol? De David León. Isaac Castro Torres, vamos, Omar, Omar Fú. Romina, Romina Ríos, dice, vamos, César Rodríguez. Daniela Torre, dice, y eso que al monstruo no le pusieron a mi buen Miguel González. Mónica Oropesa, dice, el monstruo Muñoz solo aparece contra los malos. Y a Edu Vargas le tienen lástima nada más porque su papá, sé lo que, algo así de morrillo, ¿no? El quicho, vamos, cachorros. Ahí están los comentarios, la gente que está siguiendo la transmisión, acompañándonos en diferentes partes del país y en territorio norteamericano. Hay palmas porque tenemos tarjeta amarilla, Alan. Es correcto, después sin balón llega el buen César, el surdito Morales, con una jugada bastante, bastante peligrosa. Al parecer, hacia el jugador número nueve, que es el buen Fernando Zúñiga, el flaco. Y bueno, no le gustó para nada al buen Chafino. Y ya se pinta de amarillo, perdón, el jugador con el número ocho, César, el surdito Morales. Pelota parada para el conjunto de cachorros, food car. Y viene precisamente el autor del gol, David León, el bebo, para poner la pelota en circulación ahí, justito frente a la banca de Atlético Leones. El que vemos de espalda de la playera blanca de manga larga es Andy Pérez. Está ahí con todo su cuerpo técnico, el técnico del conjunto Atlético Leones. Y en este momento se da la autorización, se da el permiso para que los jugadores de ambas escuadras vengan a rehidratarse. Rebasamos el minuto veinticinco exacto de esta primera parte. Encuentra el marcador a través de la pantalla de Deportedigital.mx. Producción en vivo a través de la casa productora Deporte Digital. Uno por cero, cachorros, food car está venciendo al conjunto Atlético Leones. Fecha veinte de la tercera división del fútbol mexicano. Aprovecho para hablar a mis amigos de Calzado Nevada. Recuerda que Calzado Nevada tiene para ti el confort hecho moda. Búscalos en Instagram y Facebook como Calzado Nevada y comprueba que la comunidad no sacrifica tu estilo. Orsat, Orsat Boots. Tenemos botas de piel y sombreros de la gran calidad. Estamos frente a la central de autobuses en San Francisco del Rincón, Guanajuato. Somos pasión, somos piel, somos Orsat. SF Sport Weir, ropa deportiva, la marca que vista el Atlético Leones. Más informes en su página de redes sociales, SF Sport Weir. ¿Quieres entrar a la academia de Atlético Leones? Entrenan todas las tardes en esta deportiva. Más informes en su página de Facebook está como Atlético Leones. Somos la auténtica manada. Intégrate a las fuerzas básicas de Atlético Leones. Hace hambre, Tacos El Borita Alcántar. Te espera todos los días a partir de las ocho de la mañana. En la calle Guatemala 303 en la Colonia Obrera. Tacos El Borita Alcántar. Tequila Hotel California. Más que un tequila, toda una experiencia con el auténtico sabor del agave. Y bueno, pues la invitación para que convivas y conozcas a los jugadores de la Liga MX. Llévate autógrafos con las grandes estrellas del fútbol mexicano. Muy pronto, Cascarita, mi barrio, Caja Popular Mexicana y Cidralaga. Invitan, no te la puedes perder. Escucho el análisis, el apunte de mi querido Luis Omar Madares en este partido. Que va a reanudarse después de 26 minutos. Atlético Leones están navegando contra Corriente. Lo pierde 1 por 0 frente a Cachorras, Futcar. Sí, falta que alguien agarre la pelota, como decías Alex, por parte de Atlético Leones. Ahí en medio, Simón Agredano sabemos que es un jugador que en labores defensivas suele dar muy buenas actuaciones, pero luego le falta que hacer con el balón hacia adelante. Y en este caso, ese triángulo que forma con el buen Ódgar Ocampo y César El Zurdito Morales me parece que no ha funcionado hasta el momento en esta casi media hora de partido. Y en contraparte, pues Cachorros, que a pesar de esos tres cambios en la alineación titular de lo que trabaja normalmente el buen Raúl Martínez, la ausencia del Yoyo González, la ausencia del central por lesión Fray Castillo y también en el centro del campo, Paco Castillo, que no están en esta alineación titular. Los tres cambios, los que ingresan son Osmar Martínez, Paolo Pérez y el central Edgar El Grande Flores. Me parece que no se ha sentido la diferencia, los tres jugadores han hecho buena actuación hasta el momento. Y bueno, veremos qué ocurre en estos próximos minutos. Atlético Leonez necesita reaccionar ya, porque los minutos comienzan a avanzar y obviamente en el segundo tiempo puede ser muy complicado también por el tema físico, porque ahorita el sol está pegando con aplomo y será complicado mientras más pasa el tiempo. El análisis, la opinión de Luis Omar Morales, quien está en la producción de Deporte Digital y además es periodista de reconocido prestigio aquí en el centro de la República Mexicana. Dice en redes sociales, Lalo Jaramillo, saludos a Simón Agredano, ídolo de las joyas en León, Guanajuato. Sanida La Torre, el mono, saludos, dice saludos a la gran Kicho, padrino del Yoyo. Y dice el Kicho, saludos, monito, humildad pura. ¿Qué le dice al monito, Alan? No, buen jugador, el buen Sanida La Torre, el monito, que me tocó compartir, por así decirlo, barril. Alex es como conozco al monito. Con Canchola, ¿no? Sí, con el equipo de Canchola. Exactamente, en los andares, en las canchas de León, Guanajuato. Aquí estamos entonces ya con el partido transcurriendo, duelo interesante, duelo de poder a poder aquí en un partido ya considerado clásico, 12 auténticos equipos que representan dignamente a León, Guanajuato en esta temporada 2022-2023 en la liga de la tercera división profesional. Hoy las tribunas de esta cancha, Agustín Peterete Santillán, están repletas de ambas aficiones que hoy están apoyando en todo momento a ambas escuadras. La pelota la tiene el equipo de Atlético Leones. Vamos a ver por qué viene la salida por conducto de Jaret Salas. Tiene espacio, pero busca adelantar líneas con ese trazo largo que corta perfectamente David León, balón que recupera a Gredano. Sin embargo, ven ustedes, aparece Rosendo Velásquez. Ahí está Chendo, toca al frente para quién. El flaco Zúñiga, el flaco con la pelota, encarga la marca. Sigue Zúñiga. Vamos a ver dentro del área, aquí intenta el flaco, intenta un recorte, no lo consigue, le roban la pelota. Pero ya está recuperando el Cholo, que entrega para que venga Chuyito. Ahí está Javi González, el trazo al frente, buscando nuevamente al flaco Zúñiga. Alcanza a meter el frentazo, sin embargo, le queda muy incómoda la forma en la que hace contacto con la pelota. Ahora, el balón se va del campo de juego en el saque de puerta, ya la salida tiene el conjunto Atlético de Donés, por conducto de Román Cortés y su gente de seguridad. En esa zona, en donde otra vez aparece el de Salamanca, Guanajuato, Román Cortés, para tratar de salir. Ahora sí, con un trazo largo. Allá va Edu Vargas, atención, el capitán con la pelota. Atención, Pistel Esférico hace un recorte, que va a intentar el capitán. La marcación por aquí, la zona del grande, el grande Flores. También lo vigila el bebo David León. La pelota finalmente sale del campo de juego, pero qué peligroso es Carlos Edu Vargas cuando le dan cierto espacio, cierta libertad y cuando tiene pelota, aunque en esta ocasión evidentemente le llegaron dos hasta tres para tratar de frenar el peligroso avance que estaba teniendo el equipo de la manada, el equipo de Atlético de Donés. Saque de esquina, allá viene otro de las joyas. Este es César El Zurdito Morales para poner la pelota en movimiento. Atención con los que atacan, los que defienden el servicio, buscando el corazón del área. Atención, el recentro que estaba intentando. Sin embargo, lo sacan bien de zona peligrosa, pero ya recupera a Gredano. Tocando nuevamente para Morales, El Zurdito pisa la pelota, viene con el trazo, se equivoca en la salida, la busca Mayorga. Sin embargo, también estaba apareciendo el intento de forma de recuperar la pelota. Sin embargo, ahí se escurre y se va la posibilidad. Estaba apareciendo Giovanni Martínez en labores de recuperación. Pelota en el saque lateral que tiene el Cholo, Paolo Pérez. Trazo al frente, corta bien por esa zona Giovanni. Giovanni Martínez, El Zurdo Morales, recupera. Aparece este queso campo, ahí se pelea con fuerza, con coraje, con garra, con intensidad. Cuando rebasamos exactamente los 31 minutos de esta primera parte del encuentro, el marcador sigue 1 por 0. Y tú lo vives a través de la pantalla de deporte digital, a través de Atlético del Lunes y también, por supuesto, a través de Cancha TV. Recuerda que Calzado Nevada tiene para ti el confort hecho moda. Búscalos en Instagram y Facebook. En Orsat Bulls somos pasión, somos piel, somos Orsat. SF Sport Weed, ropa deportiva, la marca que viste al Atlético Leones. Tacos El Borito Alcántar, hace hambre. Calle Guatemala 303. Ahí están Tacos El Borito Alcántar. Y también saludamos a mis amigos de Tequila Hotel California. Más que un tequila, toda una experiencia con el auténtico sabor del agave. Ya viene, cada vez más cerca, Cascarita Mi Barrio, Caja Popular Mexicana. Y Ceralaga te invitan, Cascarita Mi Barrio, está prácticamente a la vuelta, a la vuelta de la esquina. Dice Fer Olvera, saludos a Bebo, talento magno. ¿Qué opinas? Saludo al buen Fer Olvera. Perfecto, gracias mi querido Olvera, saludos a tu señor padre, mi querido Dani Olvera, compañero. Camaroro fue en Televisa Deportes. Barril no vale, dice Anela Torre, Barril no vale, caray. Bien, mono, muy bien. Ay, caray, ahí están más comentarios. Los Jaramillo Carlos Muñoz. Saludos, dice Diego Asensio, saludos al Scooby, saludos al profe Peché, dice el monito. Te mando saludos, profe, aquí lo tengo al profe Peché, saludos, aquí está a mi lado también. Dice, se le extraña, profe. Ocupa cachorros que despierten mi niño Jesús. No lo veo fino, Javier Ramírez, saludos a mi ídolo, Alan Mendoza. Alan, te escucho con los siguientes minutos, ¿qué tenemos? Adelante. Mientras tanto se viene aquí por parte de Cachorros de León, Cristian Mayorga, que intenta un gran disparo por parte del equipo de Cachorros de León. Al parecer no habían tenido muchas oportunidades el equipo de Cachorros de León después del gol. Y esta, en esta ocasión vuelve a aparecer el buen Cristian Mayorga. Sin embargo, ahora vemos un Atlético León que intenta quedarse con la pelota, intenta armar jugadas, intenta diversas posibilidades para revertir este marcador en contra por el que está trabajando en este partido el equipo de Cachorros de León. Y muy bien que se pelea fuerte en tanto César Rodríguez como con el Flaco. Y bueno, consigue saque de banda por parte del equipo de Atlético León. El buen César Rodríguez, mientras tanto despeje largo y fuerte por parte de Jared Salas, intentando buscar al referente en el ataque, Carlos Edu Vargas. Mientras tanto no logra quedarse con la pelota y ahora saque de banda, pero por parte de Atlético León es con Jair Ramírez. Nuevamente para Simón Agredano buscando a el monstruo, el monstruo Muñoz, jugador sumamente habilidoso. Sin embargo, hoy no se ha quedado con muchos balones y no ha tenido muchas ocasiones para atacar. El balón que intenta pelearlo ahí bien Cristian Mayorga. Mayorga, sin embargo, bueno, al parecer ahí hay un aventón bastante fuerte hacia César Rodríguez. Y bueno, se lleva una simple advertencia por parte del asistente número uno, tanto Héctor Zárate. Y bueno, el central, el buen Adrián Chafino para tranquilizar las cosas en esta banda con César Rodríguez y con Cristian Mayorga. Saque de banda que intenta el equipo Atlético León es, sin embargo, el buen Giovanni no puede quedarse con la pelota. Y ahora el balón es para el equipo de Cachorros de León, quien sin duda, bueno, no ha sido penetrado el día de hoy. Tiene una defensa muy, muy potente, tanto con David León como Edgar Flores, dos centrales de suma potencia. Y ambos Alex de la Universidad Magno. Y sabes que además son compañeros de salón ambos. Tanto Edgar Flores como David León. Y también le mando acá un fuerte abrazo al buen Brandon Flores, hermano de Edgar, que está aquí presente en la tribuna. Con el balón, el portero Román Cortés buscando la posibilidad de ir al frente. El balón intentando buscar a Edu. Feina bastante, bastante bien. Sin embargo, no progresa mucho la jugada. Y el balón nuevamente para Carlos, el loco Fuentes. Sálida rápida para Edgar, el grande. Viendo la posibilidad de ir al frente con un trazo largo buscando a Chendo. Sin embargo, primero busca el choque en lugar de ver el balón. Y bueno, falta para el equipo de Atlético León. Mientras tanto, el equipo de Atlético León intenta quedarse con la pelota. Intenta manejar el partido. A pesar de ir con un marcador en contra. Despeje fuerte y largo por parte de Axel Román Cortés. Buscando a Edu Vargas. El rechazo es para Carlos, el monstruo Muñoz. Intentando desbordar por la zona de la derecha. Saca el centro. Pero bien, aparece ahí Edgar Flores. Que no quiere problemas y decide despejar el balón. Nuevamente Atlético León es con Yair Ramírez. Buscando la opción de quedarse con el balón. Y le es imposible al buen Yair. Saque de banda para el equipo de Cachorros de León. Fuerte y largo intentando ir hacia adelante. Mientras tanto, Yair Ramírez quedarse con la pelota. Para César, el zurdito Morales. Yendo atrás con los hombres de seguridad. Este es Omar Vaca. Viendo la opción para avanzar. Buscando a sus compañeros al frente. Sin embargo, encuentra bien a Carlos Edu Vargas, el capitán. La marca fuerte por parte de la defensa del equipo de Cachorros de León. Sin embargo, bien recuperado por parte de César. El zurdito Morales. Ahora la banda de la izquierda con César Rodríguez. Intentando la opción de atacar. Sin embargo, bien el flaco haciendo la labor defensiva. Lo hace estupendo. Y no permite que avance el equipo de Atlético León. Por la zona de la izquierda. Mientras tanto, ya estamos por llegar al minuto 38. De la primera mitad. Donde un equipo de Cachorros de León. Lo va ganando el Clásico de León. Uno por cero. Anotación por parte de David León. El Bebo. En los primeros minutos de la primera parte. Mientras tanto, seguimos en este Clásico de León. Que poco a poco se va poniendo más interesante. Y vamos a ver cuál va a ser el desenlace de esta primera mitad. Tanto para el equipo de Atlético León. Y para el equipo de Cachorros de León. Este es Rosendo quedándose con la pelota. Sin embargo, bueno. El buen Chafino nos dice que hay una mano por parte de Rosendo. Y es balón parado para el equipo de Atlético León. Tocando rápido Jared Salas para Omar Citovaca. En la zona defensiva. Trazo largo buscando al buen Giovanni. Que intenta seguir con la jugada. Sin embargo, el rechace lo gana el buen Edgar Ocampo. Ocampo con la pelota. Sin embargo, bueno. No consigue mantener el equilibrio y quedarse con la jugada. El buen Edgar Ocampo. Rechace que intenta conseguir el buen Rosendo. Sin embargo, no le es posible. Y trazo largo para el equipo de Atlético León. Quedándose con la pelota Edu Vargas. Sin embargo, recupera bien el equipo de Cachorros de León. Que nuevamente tiene la pelota con Simón Agredano. Buscando abrir con Carlos el Monstruo Muñoz. Sin embargo, hoy tiene marca bastante pegajosa. El buen Salamantino Carlos el Monstruo Muñoz. Primero lo vimos iniciar por la zona de la izquierda. Y ahora aparece del lado derecho Carlos el Monstruo Muñoz. Vemos como Andrés Zelandi Pérez intenta mover piezas. Para ver que puede conseguir el equipo de Atlético León. Este es Carlos Edu Vargas intentando quedarse con el balón. Sin embargo, sale bien Carlos Fuentes. Para quedarse con la pelota. Lo hace bastante, bastante bien. Y ahí lo vemos en la repetición. Como sale de manera correcta el arquero. El buen Loco Fuentes para quedarse con la pelota. Ahora veíamos como al parecer David León se confía. Y va más a la marca que hacia el balón. Y bueno, anticipa bastante, bastante bien Carlos Edu Vargas. Vemos como el buen Bebo se confía. Y va primero a la marca antes que al balón. Y el buen Edu Vargas se anticipa bastante, bastante bien. Sin embargo, el balón le queda un poco largo. Y llega de manera estupenda Carlos Fuentes. Pues yo le pido su opinión acerca de esta última jugada al buen Alex Negrete. Sí, llega ya muy poco, muy flojo a la jugada Carlos Edu Vargas. Y no alcanza a darle potencia a su disparo. Que va muy tranquilo a las manos del arquero. El Loco Fuentes. En la página de Cancha TV saluda a Fran Vizcaíno. Dice, vamos cachorros a demostrar el nivel. El monito a la torre dice, saludos Alex Negrete. Sin Miguel González, pierde mucho cachorros. Chorros, Jare del Judas Salas. Israel Pérez, saludos para los papás de Edu Vargas. Fran Vizcaíno dice que sí, está de acuerdo. Vamos Atlético León, dice Israel Pérez. Damián Padilla, saludos Sebastián Ortiz. Vamos Atlético León, Eduardo García. Y la gente que sigue conectada. Denle me gusta a la página de Cancha TV. Se trata de crecer juntos y de tener partidos en largo y ancho del centro del país. Por lo pronto aquí ya entramos en la recta final de esta primera parte. El marcador en la pantalla de Deportedigital.mx. Atlético León sigue navegando contra Corentia. Lo sigue perdiendo uno por cero frente al equipo de Cachorros. Footcar, te dejo. Mientras tanto, aquí viene la jugada por parte del equipo Atlético Leones. Sin embargo, rechaza bien la defensa por parte del equipo de Cachorros de León. En aquel extremo, el buen Navarrete. Saque de banda que es imposible para Edgar Ocampo quedarse con la pelota. Y bueno, ahí consigue tiro de esquina por parte del equipo Atlético Leones. Vemos como prácticamente todo el equipo de Cachorros de León, excepto Chavita Velásquez, regresan para defender el tiro de esquina. Mientras tanto, para el remate, buscando la posibilidad de atacar el equipo Atlético Leones. Con este tiro de esquina, César, el zurdito Morales. Allá va el centro por parte de Atlético Leones. Después de una serie de rebotes, vamos a ver si procede algo. Carlitos Fuentes se queda con la pelota. Después de tener problemas ahí la defensa, aparece el arquero de Cachorros de León, que hoy se lleva las palmas aquí en la tribuna de la Deportiva del Estado. Vemos como después de una gran peinada por parte del equipo Atlético Leones, hay una serie de rebotes. Sin embargo, Carlos Fuentes se queda bien con la pelota. Y al parecer hoy se están llevando los reflectores en el Clásico de León. Aquí en la Deportiva del Estado, Enrique Fernández Martínez, saque de banda para el equipo de Cachorros de León por parte de Paolo El Cholo, avanzando con Cristian Mayorga. Sin embargo, llega bastante, bastante bien el buen Jared Salas y no permite el avance de Cachorros de León. Ahí vemos nuevamente a Paolo El Cholo, intentando buscar el ataque con el Flaco, buscando si puede avanzar un poco más. Sin embargo, se aparece bastante, bastante bien César, el zurdito Morales. Este es Edu Vargas quedándose con el balón de espaldas, buscando la opción de atacar, avanzando con Carlos El Monstruo Muñoz por la zona de la izquierda. Sin embargo, aparece bien el buen Osmar para recuperar la pelota. Y nuevamente, nuevamente se pierde una oportunidad para el equipo de Atlético Leones. El balón en saque de banda para el equipo de Atlético Leones. Mientras tanto, llegamos a los 43 minutos de la primera mitad. Vamos a ver si el buen Chapino agrega más a su reloj y solamente quedan dos minutos por disputarse la primera mitad en este Clásico de León entre Atlético Leones y Cachorros de León. Saque de banda buscando a Edu Vargas. Que han tenido un gran duelo entre Edu Vargas y el buen David León. Un duelo que, bueno, quizás al principio parecía normal. Sin embargo, conforme fue avanzando el partido, se volvió poco a poco más interesante. Balón parado para el equipo de Cachorros. En seguridad con el arquero Carlos Fuentes. Abriendo hacia la zona de la izquierda con Edgar, el grande Flores. Viendo si existe la posibilidad de avanzar. Trazo largo buscando a Chendo. Sin embargo, ahí aparece bastante, bastante fuerte el central por parte del equipo Atlético Leones. El buen Jared Salas. Saque de banda para el equipo de Atlético Leones. Con César Rodríguez. Viendo y buscando a alguno de sus compañeros en la zona de ataque. Se acerca por ahí Giovanni. Y viene largo el saque por parte de Atlético Leones. Es duro choque entre compañeros. Y se duele ahí fuerte Cristian Mayorga. Hay un accidente. Sí, al parecer choca con David León. Y bueno, como no lo estaba viendo ahí Cristian Mayorga. Y lo vemos en la repetición. Choca bastante, bastante fuerte con David León. Hombre, fuerte como lo es David León. Y bueno, sale disparado totalmente Cristian Mayorga. En esta última jugada. Mientras vemos a un equipo Atlético Leones. Intentando pues quedarse con el balón. Intentando ahí crear jugadas de la mano de César el surdito Morales. Ahí en la zona de medio campo. Y un equipo de cachorros de León. Bastante, bastante ordenado Alex. La verdad lo he visto bastante fino. Es lo que tiene el equipo de cachorros de León. Y sin desesperación alguna está ganando el Clásico de León. Uno por cero Alex. Saludamos a Johnny Martínez. Dice Javier Ramírez. Saludos a mi ídolo Alan Mendoza. Nick Herreras. Y se metan a mi Randy Macías. Jorge Rosales. Saludos vamos cachorros. Estamos prácticamente ya en la recta final. La manera de análisis. De resumen lo que hemos visto en esta primera parte. Mi equipo Luis Omar Martínez. El partido está sabroso e intenso. Todavía le queda historia. Sí, todavía le quedan otros 45 minutos en donde Atlético Leones está obligado a reaccionar. Algo que no habíamos comentado. Atlético Leones viene de ganarle a todos los demás equipos de este grupo 12. Viene de tener 10 victorias consecutivas. El último resultado que no fue victoria para Atlético Leones fue justamente ante Cachorros. En la primera vuelta cuando Cachorros le pegó allá 4 por 0. Le pegó 4 por 0 Cachorros allá en el Instituto Oviedo. Y así que pues le ha ganado a todos y cada uno de ellos, Atlético Leones. Salvo, bueno, pues ahora le está tocando otra vez Cachorros. Y está perdiendo 1 por 0. Por cierto, también por parte de David León. Su tercer gol en el torneo. Dos de ellos ante Atlético Leones en la primera vuelta. Y este de la segunda. Y uno más ante Calor León. Ahí están los datos siempre interesantes. Estadísticos, anecdóticos e importantes, históricos de Luis Omar Morales a través de esta transmisión en vivo desde León, Guanajuato. Dice Jorge Rosales, saludos, vamos Cachorros. Ni querer, ahorita remontamos, denle calma. Yuyu Rosales, vamos Cachorros. Yuyu, saludos a la familia Telerín. Con todo cariño y respeto a la familia Telerín, la familia de Raulito Martínez. Edgar Osvaldo Flores Torres. Dice apoyando a Cachorros, especialmente al grande. Te amo hijo, vamos con todo. Alan, continuamos contigo, venga. Despeje fuerte y largo por parte del arquero Carlos Fuentes. Y rechazado por parte de la defensa del equipo de Atlético Leones. Por aquel extremo aparece Navarrete con este saque de banda buscando la opción de avanzar en la zona de medio campo. Mientras tanto, nos dice el buen Adrián Chapino, que hasta aquí la primera parte. Mientras tanto, el equipo de Cachorros de León lo va ganando uno por cero en el Clásico de León al Atlético Leones. Vamos a ver qué se puede hablar en este medio tiempo. Tanto Andrés Zelandi Pérez y el buen Raúl Martínez a sus pupilos respectivamente. Y ver qué pasa en la segunda mitad. Mientras tanto, vamos a una pausa y regresamos. ¡Suscríbete al canal! 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 talento. En Calzado Nevada innovamos y creamos para ti. Fabricamos zapato casual, de vestir, de confort, bota, y urbano de la mejor calidad y a los mejores precios. Visítanos en la calle Kexal 404 en la colonia San Ignacio o llámanos al 477-309-0904. Búscanos en Facebook como Calzado Nevada y en www.calzadonevada.com. En Calzado Nevada innovamos y creamos para ti. Tequila Hotel California. Más que un tequila, toda una experiencia. Con el auténtico sabor del agave. Tequila Hotel California. Perfecto para toda ocasión. Disfrútalo y vive la pasión de nuestra historia. Somos Tequila Hotel California. Más que un tequila, toda una experiencia. Más que un tequila, toda una experiencia. El león escribimos historias de éxito. Aquí convertimos los sueños en realidades y somos fieles convencidos que el trabajo todo lo vence. El esfuerzo y la entrega de cada uno significó la victoria. Cada vez somos más fuertes y una ciudad que quiere ser la mejor, que combina la historia con modernidad, que se mueve, que se activa, se entrega y vive el deporte con pasión. Somos campeones y un gran equipo y juntos lo logramos. Somos León, capital americana del deporte. La Hora de la ¡Gracias por ver el video! 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 Leones, en este caso bueno, Atlético Leones actúa como local, pero pues sí, ojalá, lo importante es que a los dos se les está yendo bien, les está yendo bien a estos dos equipos, hay que recordar que el año pasado Atlético Leones también calificó y Cachorros también avanzó, pero en una situación completamente diferente a la que vemos en esta ocasión el año pasado avanzó fue el último que calificó de los 32 de la zona B, se metió de panzazo y bueno, en la liguilla se venció de manera categórica a uno de los favoritos, los cohetes de Saltillo que iban invictos y bueno, les fue bien a los dos equipos los dos equipos terminaron su participación en octavos, en octavos de final de esta zona B y ahora los dos se llegan en muy buenas condiciones, en este momento bueno, la semana dio una lista la liga TDP, hasta antes de estos partidos, Cachorros de León estaría enfrentando a Linces de Celaya un equipo cercano también, aquí del grupo 10 muy cerca, dos horas aquí de la ciudad de León tendría esa ventaja dado caso de que ese fuera el rival, pues sería un viaje corto en contraparte, crítico leonés si hubiera terminado ya la temporada antes de este partido iría contra gladiadores de Tijuana entonces un viaje complicado entonces también hay que estar muy al pendiente y caro también por supuesto hay que estar al pendiente de este tipo de cosas obviamente esto se va a cambiar al terminar este partido y cuando terminen las dos jornadas restantes así que bueno todavía queda mucha distancia por mucho por qué contar en estos dos partidos pero como lo decía el profe Gómez prácticamente el que gane hoy va a ser líder de este grupo 12 ahí está el apunte de Luis Omar Morales cuando el profesor Chafino ya está checando que todo esté de acuerdo a lo que marca el elemento de competencia y en este justo momento dice señoras y señores que se enciendan los reflectores en la cancha de tribunas desde la deportiva del estado en el corazón en el centro del país en León, Guanajuato donde la vida lo van a dar comienza la segunda mitad arranca el segundo tiempo entre Atlético Leonés frente a Cachorros Footcar y los primeros minutos en la narración de Alan Negrete arranca ya esta segunda mitad del clásico de León entre Atlético Leonés y los Cachorros de León donde ya lo va ganando el equipo de Cachorros de León vamos a ver qué nos depara para esta segunda mitad qué puede pasar para ambas escuadras qué se platicó principalmente bueno en el vestidor en estos 15 minutos de descanso tanto el buen Andy Andrés Pérez y el buen Raúl Martínez saque de banda para el equipo de Cachorros de León intentando avanzar con el buen Rosendo sin embargo no puede quedarse bien con el balón el buen Chendo y es balón parado para el equipo de Atlético Leonés también ahí le pide el buen Chafino bueno le da instrucciones al buen Andy Pérez y bueno también vemos como ambas bancas por parte de ambos equipos están calentando viendo qué opciones se tienen para poder este hacer bueno un cambio y que pueda cambiar el ritmo del partido para bien o para mal y bueno mientras tanto el buen Alex nos va a decir que presentan ambas bancas tanto Atlético Leonés como Cachorros de León que ya hacen la voz de calentamiento ambos equipos cuando aquí la pelota la recupera al equipo Atlético Leonés que tiene en la banca al cuarenta y nueve que es Brandon Alejandré está con el once Jonathan González el catorce Carlos Pacheco el diecinueve es Antonio Escobar el veintiuno está Ángel Solís el veintidós está Randy el Mazatleco Macías el veintiséis está Eric Vázquez los suplentes por parte del equipo de Cachorros está con el seis Francisco Paco Castillo el trece César Serrano el catorce Andrés Vázquez con el número dieciocho está Octavo Ríos el diecinueve es Tristán Romero el veinte es Isaac Vladimir Rosales el veintitrés Jesús Espinosa el veintiséis Hugo Sánchez el treinta y doce José Moctezuma y el treinta y cinco es Axel Axel Ojeda es el el los muchachos suplentes del equipo de Cachorros Food Car a la espera de alguna variante alguna posible modificación por cada uno de sus equipos Raúl Martínez del equipo de Cachorros Food Car y Andrés Zelandoy Pérez dirigiendo al Atlético Leones que tenemos Alan te escucho venga y por tanto por parte más bien del equipo Atlético Leones veo ahí acelerando un poco más que sus demás compañeros al buen Pacheco entonces veremos si puede ingresar para la segunda mitad de este jugador sumamente desequilibrante y con mucha velocidad el buen Carlos Pacheco por parte del equipo Atlético Leones el balón aéreo que intenta quedarse con ella el buen Edu sin embargo bien la marca por parte de David León avanzando buscando hombres al ataque sin embargo bien se queda con la pelota el buen Baca y bueno César el zurdito Morales intenta también quedarse con la pelota le es imposible pero avanza el equipo Atlético Leones por la zona de la izquierda con Edgar Ocampo sin embargo no puede quedarse bien con la pelota tras la marca personal que tiene el equipo Atlético Leones intentando buscando opciones el buen César Rodríguez en este saque de banda por la zona de la izquierda queriendo ir hacia el frente sin embargo no encuentra compañeros desmarcados vemos como también el equipo de cachorros todos los jugadores defienden y todos los jugadores intentan bueno ayudar al equipo a la hora de la defensiva en este caso vemos al buen Cristian Mayorga retroceder bastante bastante terreno de juego para defender rechace fuerte que hace el buen grande por parte del equipo de cachorros de León el balón más atrás con el arquero Axel Román Cortés hombre de seguridad del equipo Atlético Leones atraso largo fuerte para Carlos Edu Vargas que hoy no ha aparecido en este encuentro sin embargo es un jugador que bueno no podemos juzgar por no aparecer sin embargo puede ser peligroso a la hora de ataque recuperación por parte de Giovanni que intenta ir hacia el frente busca a compañeros al frente sin embargo aparece bastante bastante bien el buen David León para cortar el ataque del equipo Atlético Leones nuevamente Edgar Ocampo se da bien la vuelta avanzando con Giovanni veamos que puede hacer el equipo Atlético Leones abre un poco más la banda con el buen Jair en la zona de la derecha centro bastante bastante pasado sin embargo intenta ahí Carlos el Monstruo Muñoz conseguir algo para el equipo de Atlético Leones saque de banda en buena zona que realiza rápidamente Carlos el Monstruo Muñoz centro por parte de César Rodríguez sin embargo bien el rechace por parte de Osmar Martínez que hoy bueno aparece como titular no lo habíamos visto en el cuadro titular por parte del equipo de Cachorras de León y hoy no lo está haciendo nada mal el buen Osmar Martínez rechace fuerte por parte de David León buscando a Cristian Mayorga sin embargo también la defensa del equipo de Atlético Leones ha estado muy muy fuerte el día de hoy Edu Vargas intentando quedarse con la pelota sin embargo también ahí hay una pequeña falta por parte del delantero estrella del equipo Atlético Leones tan solo cinco minutos de la segunda mitad y ya hemos visto diversas acciones de ambos equipos en este el clásico de León entre Atlético Leones y los cachorros de Footcar este es el flaco intentando yendo al frente sin embargo se apoya bien con el capitán y también goleador por parte del equipo de Cachorros de León Javier González que hoy no ha aparecido mucho sin embargo sabemos y muchos no me dejarán mentir un jugador con muchísimo talento en la ciudad de León Guanajuato recuperación por parte del equipo de Cachorros queriendo llegar al frente sin embargo fuerte que aparece ahí el buen Navarrete para detener las acciones por parte del equipo Atlético Leones Omar Vaca yendo más al frente buscando a Edu Vargas que no puede quedarse con la pelota sin embargo ahí se lleva una pequeña patada por parte del equipo de Cachorros de León falta en el medio campo hacia el buen Chendo marca pegajosa y dura que ha tenido el buen Chendo y también el buen flaco de estos dos centrales tanto Omar Vaca y Jaretzalas mientras tanto vemos como se acerca a la zona de cambio el buen Carlos Pacheco en unos momentos más veremos ah mira sale el buen Giovanni Martínez se va del terreno de juego e ingresa este jugador desequilibrante como lo es Carlos Pacheco con el número 14 posición por posición es lo que vemos o que cuál es el análisis por parte de Andy Pérez Alex ahí le da indicaciones precisas de tener la pelota de tratar de manejar los tiempos de darle calma de tener la frialdad que se requiere para primero buscar tener y continuar con la posición del esférico y tratar entonces de adelantar líneas de distribuir sobre todo la zona de la media cancha con mayor claridad y más amplitud darle más volumen de juego de la pelota te dejo venga intenta y el remate bastante bastante fuerte se lleva la cartulina roja el buen Cristian Mayorga llega totalmente a destiempo y bueno le da un tremendo golpe a Omar Vaca que al parecer es de sumamente de mucha gravedad porque vi desesperados a sus compañeros intentando llamar a las asistencias y bueno jugador menos para el equipo de cachorros de león vemos como alarga mucho la pelota rechaza bastante fuerte el buen Omar Vaca vemos ahí nuevamente la repetición como Omar Vaca llega bien totalmente a tiempo a la jugada y Cristian Mayorga llega pues totalmente a destiempo y de una manera pues nada nada buena para el equipo de cachorros de león malas noticias ahora toca acomodar toca readaptar al equipo de cachorros de león al parecer si le da bastante bastante fuerte al bueno Marcito Vaca que ya se recupera después de este duro golpe y vemos como Raúl Martínez va a intentar acomodar piezas intentar acomodar al equipo y ver como puede favorecerle el marcador retenerlo si es que quiere defender bastante bastante bien el marcador o si va a ir a buscar el todo por el todo avanzando con el balón y con la salida Jared Salas exjugador de cachorros de león y hoy portando la playera del equipo de atlético leones para Edgar Ocampo dándose la vuelta bastante bastante bien buscando a Carlos Edu Vargas Javier de Jesús González quedándose con la pelota sin embargo bueno con un hombre menos va a ser un poco difícil para el equipo de cachorros de león tener la pelota Jair Ramírez avanzando por la zona de la derecha gran centro sin embargo se queda con ella el buen arquero Carlos el loco fuentes y le da bastante bastante calma en esa zona mientras intenta reacomodar a todo su equipo despeje fuerte y largo buscando al buen Rosendo que pues bueno en la mayoría de las jugadas yo veo que Rosendo no ve ni el balón va primero a su marca y después buscando el balón apareciendo con la jugada el buen Chava Chava Velásquez teniendo la opción con Chuy atrás sin embargo llega bastante bastante bien César el zurdito Morales para terminar esta acción de peligro por parte de los cachorros de león ya pasamos los 10 minutos de la primera mitad y vamos a ver que opina el buen Alex Negrete antes agradecer a quienes enteran este selecto grupo de patrocinadores a través de la pantalla deportedigital.mx siguiendo la huella del equipo atlético leonés saludos a mis amigos de Calzado Nevada porque Calzado Nevada tiene para ti el confort hecho moda búscalos en Instagram y Facebook como Calzado Nevada y comprueba que la comunidad nos sacrifica tu estilo Orsat Boots en Orsat Boots tenemos botas de piel y sombreros de gran calidad estamos frente a la central de autobuses en San Francisco del Rincón Guanajuato somos pasión somos piel somos Orsat SF Sportwear ropa deportiva la marca que vista el Atlético Leonés más informes en sus redes sociales SF Sportwear quieres entrar a la academia de Atlético Leonés están todas las tardes en esta deportiva más informes en su página de Facebook búscalos como Atlético Leonés la manada somos Atlético Leonés hace hambre Tacos El Borita Alcántar te espera todos los días a partir de las 8 de la mañana en la colonia Obrera en la calle Guatemala 303 Tacos El Borita Alcántar Tequila Hotel California más que un tequila toda una experiencia con el auténtico sabor del agave saludamos también a mis amigos de la Cascarita Mi Barrio cada vez más cerca convive y conoce a los jugadores de la Liga MX grandes estrellas de la Liga MX Cascarita Mi Barrio Caja Popular Mexicana y Ciralaga invitan ya se viene la Cascarita Mi Barrio saludos al buen Sergio el Checo Hernández el jefe de jefes ahí en la Cascarita Mi Barrio de Caja Popular Mexicana bueno más comentarios en redes sociales mientras Pacheco va con la pelota aparece por aquella zona este que es el monstruo Muñoz el de Salamanca Guanajuato hace un recorte sigue el monstruo hace un segundo recorte el monstruo se ahoga prácticamente la jugada ante la presión de Chuyito Javi González roba la pelota de forma elegante y eficiente sale con balón controlado pero Yair Ramírez recupera parece a falta si la señala Adrián Chafino y será tarjeta amarilla para el jugador del conjunto de Cachorros de León dice Edgar Osvaldo Flores Torres apoyando a Cachorros especialmente al grande a mi hijo vamos con todo Hugo D.L. Capsillo dice Cachorros número uno Isabel Torres saludos para el flaco vamos Cachorros Johnny Martínez siguiendo la huella de Cachorros Cachorros de León y Osmar Martínez número ocho hasta territorio norteamericano Chilango Rifa Martínez metan al César Adrián Serrano Jorge Chávez dice me pueden mandar un saludo con todo gusto Jorgito donde te encuentras de donde nos acompañas en esta transmisión saludos George Jorgito Chávez saludos abrazote Carmen Patricia Montalvo Cabrera saludos para Rambo y para Karin viene el zurdito Morales con el servicio el arquero la va midiendo se queda con la pelota parece loco Fuentes dice Nick Herrera que les dije la otra semana de Los Mar Pepe Sport saludos Pepito un abrazo a Pepe Sport la semana ayer lo vimos a Pepe Sport lo saludamos tuvimos una final en cancha Los Lobos que partido ayer auténtico fútbol de cracks del barrio en la cancha Los Lobos saludos a mi querido a mi querido equipo de Tigres que ayer no pudo se quedó en la orilla del camino frente al deportivo Galleta en la final de la cancha Los Lobos dice Chano Miranda vamos Nico estamos contigo el partido transcurre en 14 minutos de esta segunda parte señoras y señores el marcador lo sigue teniendo en ventaja el equipo de cachorros food car que está venciendo al Atlético Leones cuando aquí vamos a ver que intenta labor de recuperación aparece cachorros con Chava Velásquez se resbala no vamos a ver que marca el central Chafino será entonces la falta y vendrá pelota parada para la escuadra que dirige Raulito Martínez saludos Raul Martínez y a toda la familia Telerín con todo respeto y el cariño que se les tiene Raulito de todo su cuerpo técnico Luisito Cruz a Víctor Casillas Alejandro Hernández El Gordo y muy especialmente a mi querido amigo mi tocayo Alejandro Muñoz y la familia Muñoz quienes se encabezan desde la presidencia directiva este proyecto ya consolidado que es el equipo de cachorros food car saludos a mis amigos de Curtius Muñoz un abrazote Alejandro se te estima amigo gracias tocayo por la oportunidad y la amistad que hasta la fecha nos has brindado cuando aquí viene cachorro food car al igual que el peso al cántaro abrazote Jorge el buen Yorks vamos a ver cachorro le va a pegar Chuyito con ese disparo rechaza la barrera no pasa nada y aquí a toda velocidad viene precisamente la gente de Atético de Onés con Jared Salas que intenta robar la pelota por aquella zona del campo de juego el balón finalmente será para el conjunto que dirige Andrés el Andy Pérez dice Carla Pacheco venga venga hermano Axel Pacheco número 14 saludos la pelota que recupera Atlético de Onés vamos a ver que intenta Simón toca para que venga Ocampo Ocampo con la pelota toca para Edu Edu pierde el estético no la recupera nuevamente César Morales César Zurito con la pelota toca atrás el de las joyas vean ustedes como se apoyan por aquella zona aparece el potosino César Rodríguez balón que intenta recuperar la gente de Atlético de Onés y lo tienen en esa falta vendrá entonces pelota parada para Atlético de Onés y viene el hombre del talento de la técnica de golpeo el de la magia en sus botines en las jugadas a balón parado le llaman César le apodan el zurdito se ha pedido Morales y es de las joyas para el mundo y vendrá seguramente con un servicio buscando algún receptor algún rematador en el corazón del área atención con los que atacan los que defienden allá está en la portería Carlitos de Loco Fuentes servicio que queda corto rechaza la defensa no pasa nada y acá viene ya Jared Salas para hacer la labor de recuperación en corto buscando la salida otra vez para Morales el zurdito pisa la pelota va al frente pasa filtrado buscando este que es el monstruo que ha aparecido poco el salmantino al otro extremo balón cruzado que intenta cortar Navarrete pero que ya recupera Ocampo y hace este disparo que le pega de primera no pasa nada te escucho con este apunte con esta opinión Alan Negrete al parecer se acomoda bien el equipo de Cachorros de León pese a la expulsión ha tenido buena participación ha tenido el balón y ha intentado retener el juego lo más que puede y un atlético leonés que bueno sin embargo teniendo un hombre de más no ha tenido muchas oportunidades a la hora de ataque vamos a ver como va a ser el desenlace en este encuentro Alex cuando aquí finalmente se marca nuevamente la falta y bueno hay que destacar que Atlético León viene de vencer a la base uno por cero en la fecha anterior la fecha 19 y Cachorros venció dos a cero al conjunto del Shure del Shure que no estará en liguilla vamos a ver entonces que depara este segundo tiempo cuando aquí corta bien Navarrete que entra para que venga la salida con Velásquez tocando para el capitán Chuyito parecía falta si el silbante la señala ahí está Adrián Chafino dice Isaac Castro Torres Randy resuelve vamos a ver que movimiento se intenta el Andy Pérez que sigue analizando este partido que sigue dando indicaciones a sus jugadores que sigue platicando con su cuerpo técnico por supuesto está Pepe Becerra está la gente de toda su confianza de Andrés el Andy Pérez de este equipo atlético leonés que ha hecho una buena temporada que en la presidencia está Jorge Alcántar el peso Alcántar y así las cosas vamos a ver que nos depara este segundo tiempo por lo pronto ahí Chuyito se toma unos segunditos ahora va a incorporarse dice Mónica Oropesa no mande saludar a Luis Cruz que a todos le faltan respeto en cachorros Chava lo insultó en la semana bueno pues ya es cuestión de temas interiores y ahí nosotros respetamos y simplemente estamos aquí para transmitir no para tomar partido por ninguno de los equipos pero gracias Mónica Oropesa siempre al pendiente de las transmisiones siempre agradezco Mónica que le tome la molestia de escribirnos de comentarnos dice Mónica al Atlético Leonés nada más échenle el calor y empresarios los más malos ahí están los puntos de vista las opiniones todas respetables y todas con gusto aquí le damos le damos salida se viene ya a la distancia Randy Vacías ya lo veo que se levanta la casaca vamos a ver si lo manda a llamar Andrés El Andy Pérez un tipo todo entrega coraje punto honor pero algo tiene que hacer el equipo Atlético Leonés o que opinas mi querido Luis Omar Morales al tener un hombre de más evidentemente adelantar líneas y tratar de capitalizar esa situación ante la expulsión de Mayorga del equipo de cachorros si primero ahondando en lo que hace ratito comentaba Alan respecto al parado pues la realidad es que no le ha movido Raúl Martínez prácticamente lo único que hizo fue que Fernando Zúñiga que acompañaba ahí a Chendo Velásquez pues pasó a tomar el lugar de Cristian Mayorga por la banda de la derecha y Chendo quedó como el único referente en el caso Atlético si me parece que ya es momento para hacer una modificación en el banquillo aparte de Randy Macías también hay un jugador muy interesante Jonathan González que fue justamente en la primera vuelta también un jugador que llamó mucho la atención incluso fue llamado a la selección esta del Torneo del Sol aquí disparo que ataja Carlos Fuentes entonces estos dos hombres me parece que son los que necesitan Andy Pérez para cambiar el rostro no sé digo es complicado también moverle porque pues tampoco vas a descuidar la parte de atrás entonces no sé que también le vendría algún cambio en el parado táctico meter por ahí un central para o dejar mejor a Yair Ramírez como único junto con Omar Vaca por ahí César buscar meter un hombre pues más referente de ataque que acompaña a Edu Vargas que de repente queda muy solo ahí en el centro del campo veremos que decide técnico Andy Pérez en los siguientes minutos bueno ahí está la opinión de Luis Omar Morales y a Raúl Martínez también prepara movimientos hace ya el llamado para un jugador de su gente de refresco y se vienen dos movimientos así que Andy Andy Pérez va a echar prácticamente toda la carne al asador se viene Randy Macías veo también a Ángel Solís ya reciben la tarjeta de cambio ya nos platicará un poquito más adelante Alan Negrete las características de ambos jugadores y qué es lo que pretende Andy Pérez el técnico y en el remate la pelota pega en el poste se salva se salva Cachorro había fuera de lugar había posición adelantada pero qué cerca estuvo Atlético Leonés ese remate va directamente al poste de la puerta que defiende Carlitos Carlos el loco Fuentes se animó se fue al ataque Carlos Pacheco aquí la vemos el servicio preciso Medidito alcanza a meter el frentazo pero su remate Alan pega en el poste se salva el equipo de Cachorro gran opción como aparece el buen Carlos Pacheco aparece de manera correcta en gran zona lo que no es su fuerte son los remates de cabeza sin embargo lo hace bastante bastante bien además bueno una posición adelantada ahí en la que se encontraba sin embargo vimos y vemos las ganas que tiene el equipo Atlético Leonés de querer empatar este partido Alex ahí tenemos ya las variantes que está realizando Raúl Martínez por parte de Cachorros de León y Atlético de Leonés también ya prepara dos movimientos se viene también este número seis Paco Castillo también ya está listo para ingresar en cuanto el profesor Shavino lo permita y ya están también los cambios del conjunto de casa a la distancia fue todo para el monstruo ahí lo vemos adiós no hubo fortuna para el monstruo y se va también Baca Alan no lo confirmas si es correcto abandona con el número veinte Carlos el monstruo Muñoz de igual forma abandona el terreno de juego con el número cuarenta Omar Baca en su lugar ingresan con el número veintiuno Ángel Solís y el Salamantino perdón el Mazapleco con el número veintidós Randy Macías por parte del equipo de Cachorros de León en un momento más te doy la ah bueno abandona con el número veintinueve el buen Rosendo Velásquez en su lugar entra el buen Isaac Rosales también abandona el terreno de juego el buen Osmar Martínez y en su lugar entra el buen Paco Castillo Alex ahí están las variantes los movimientos de ambos técnicos moviendo sus piezas tratando de hacer los ajustes necesarios suficientes para tratar uno de mantener la ventaja mínima al fin ventaja en este partido que es Cachorros el otro para tratar de recortar esa distancia de buscar el tanto del empate y capitalizar el tener un hombre más en el campo de juego ya se fueron veinticuatro minutos saludo a mis amigos de Calzado Nevada que tiene para ti el confort hecho moda búscalos en Instagram y Facebook como Calzado Nevada saludos a Orsad Boots visítanos frente a la central de autobuses en San Francisco el Rincón somos pasión somos piel somos Orsad SF Sport Week ropa deportiva la marca que vista el Atlético de Leonés Academia de Fútbol Atlético de Leonés somos las fuerzas básicas del equipo de casa estamos todas las tardes en esta deportiva búscanos en redes sociales Atlético de Leonés somos la manada Tacos El Borita Alcántar a partir de las 8 de la mañana en la calle Guatemala 313 en la colonia obrera Tacos El Borita Alcántar Tequila Hotel California más que un tequila toda una experiencia con el auténtico sabor del agave se viene cada vez más cerca Cascarita Mi Barrio Caja Popular Mexicana y Sideral Aga te invitan convive y conoce a los jugadores de la Liga MX cuando en este momento se permite la hidratación y aprovecho para escuchar el análisis de lo que ha visto en este partido en 25 minutos Cachor Food Car sigue manteniendo la ventaja de 1 por 0 sobre el equipo Atlético de Leonés mi querido Hugo Gómez te escucho con este apunte táctico ¿Qué tal Alex? Gracias veo que Atlético de Leonés no ha podido sacar ventaja del hombre que tiene más después de la expulsión de Mayorga hubo 1 o 2 minutos donde tomaron como que la iniciativa no han podido ahorita en los cambios vimos que ya entró Randy Macías que es un 9 natural y eso va a permitir que Edu tenga más libertad para jugar de frente a la portería pues estaba jugando totalmente a espaldas Randy seguramente hará eso y la permuta que hicieron con Simón Agredano que lo cambiaron de lateral derecho y lógicamente van a tener más salida pero reforzaron la media cancha también Perfecto ahí está el análisis de Hugo Gómez famoso Peche para los cuates gente de fútbol aquí en León, Guanajuato que nos está acompañando aquí viendo el partido y aprovechamos para pedirle siempre la opinión de un experto de gente que vive en fútbol prácticamente a las 24 horas del día dice Mónica Europeza la mejor transmisora del Bajío los amo gracias Mónica también nosotros te queremos Mónica gracias por seguirnos y bueno la producción es de mi querido Ranulfo Morales el jefe de jefes en esta casa productora y coincido totalmente contigo profesionales al 100% los mejores aquí en León Guanajuato en todo el estado Leopoldo Ortiz Jorge Rosales dice vamos bolita con todo Javier Ramírez no está Alan Mendoza de Atlético no no está no lo veo buena Alan Mendoza ni en la alineación titular ni en los suplentes tu opinión Miguel Luis Omar el partido transcurre entre faltas y faltas muy cortado en estos primeros en estos ya 27 minutos de esta segunda parte el marcador sigue 1 por 0 si ahorita vemos ahí el golpazo que se llevó Carlos Fuentes y sobre todo el buen Pepe Navarrete porque pues Carlos con esa gallardía que le conocemos con esa fuerza con ese ímpetu fue con todo y los dos están doliendo y bueno el más grave me parece que si es el buen Pepe Pepe Navarrete en lo personal dudo que pueda continuar porque si fue un golpe bastante bastante duro y bueno si ya están pidiendo ahí los compañeros los compañeros son los que están pidiendo el cambio ahí vemos al portero al buen Carlos Fuentes pero a un ladito está Pepe Navarrete y ya los compañeros ya dijeron que hay que hacer la modificación aquí está la repetición del impacto como pues incluso no sé si hasta con la rodilla le alcanza a dar pues más o menos ahí fue con el cuerpo creo que también recibe un golpe en la rodilla el guardameta pero si lo de Pepe Navarrete si si luce muy complicado para que pueda continuar en el en el partido y en el funcionamiento de Atlético Leones pues si se mantuvo con esa línea de cuatro solamente Jair Ramírez pasó a ocupar el lugar de Omar Vaca en la central como lo decía el profe Gómez Simona Guedrano deja la contención va a pasar acá a la lateral por derecha y bueno pues con la incorporación de Randy Macías hay tener un doble referente ¿no? junto con con Edu Vargas ahí en el eje de ataque vamos a ver cómo le funciona al buen Andy Pérez hay que tratar de arriesgar incluso digo ya es el minuto veintiocho casi veintinueve no sé qué tanto le convenga también en los últimos minutos pues el arriesgar ¿no? el ir todo por el todo sacar un elemento de labores defensivas y sumar un hombre más en ofensiva en busca de ese gol del empate que bueno pues por supuesto evite la derrota y lo va a intentar seguramente con Pacheco que ya está en el campo de juego con el mismo Randy Macías que tiene características ofensivas interesantes pero siempre con el orden táctico e interesante no dejar esos espacios huecos porque en un contragolpe en una jugada a velocidad pues puede tener un desaguisado el equipo que dirige el Andy Pérez no sé tu opinión Alan si es correcto bueno va a intentar buscar la opción de empatar el juego la opción de pues de ir hacia adelante y de recortar ese marcador en contra que ya tiene el equipo atlético leonés con jugadores importantes a la hora de ataque como es Carlos Edu Vargas como lo es el buen Pacheco y como lo es el buen Randy Macías Alex se hizo el cambio no pudo seguir Navarrete no pudo continuar Navarrete así que lo anotamos Navarrete sale lesionado en ese último choque y ya está el ingreso de este número 13 César Serrano a quien incluso lo pedían en las redes sociales dice Max Muñoz con todo Mar Fuentes y todo Fudcachorros Diego Santos saludos a Jesús González Diego Santos dice los mejores narrando gracias Diego un abrazote aquí estamos al pie del cañón haciendo realmente lo que nos apasiona llevándote toda la intensidad del fútbol y siempre con la mejor producción en el centro del país que es Deporte Digital esta casa productora que además tiene un portal web especializado en noticias deportivas búscalo como www.deportedigital.mx ahí está toda la información deportiva te dejo Alan a continuación y atentos porque viene ahí peleando fuerte el balón el buen Carlos Edu Vargas y lo consigue de manera correcta vemos como ahí también se duele el buen Chendito Chendito Velasquez Salvador gran y fuerte la barrida que realiza el buen Carlos Edu Vargas sin embargo bueno a pesar de que fue por la pelota una jugada bastante correcta por parte del jugador y delantero estrella del equipo Atlético Leones bueno si termina llevándose un fuerte golpe el buen Chendito sin embargo saque de banda para el equipo de Atlético Leones con Carlos Pacheco en la banda fuerte la marca por parte de Paolo el Cholo sin embargo bueno marca hay una falta el buen Chafino por parte y a favor del equipo de Atlético Leones este el cobrador oficial César el zurdito Morales con esa pierna izquierda bastante bastante fina va a intentar buscar a un compañero dentro del área vemos a seis hombres al remate incluyéndose Pacheco son siete buscando la posibilidad en este en esta jugada balón parado jugada bastante bastante floja por parte de César el zurdito Morales y atentos que puede ser el contragolpe para el equipo de Cachorros de León intentando avanzar de manera correcta sin embargo no avanza más esta jugada y César Rodríguez se queda con el balón ahora por el lado de la izquierda avanzando el equipo de Atlético Leones buscando la posibilidad en el ataque este era el buen Ángel Solís intentando buscando una opción a la hora del ataque César Rodríguez con este saque de banda buscando la posibilidad mientras tanto vemos como se acerca a la zona de cambio el buen Jonathan González jugador también sumamente habilidoso y con mucho talento del equipo de Atlético Leones este es Chuyito el capitán buscando la opción para retener más la pelota por parte del equipo Atlético Leones Paolo el Cholo intentando trazo largo y fuerte y sin peligro para el buen Axel Román Cortés Jared Salas con la pelota de seguridad para Román nuevamente avanzando con la pelota ahora para César el zurdito Morales hombre orquestador en el equipo Atlético Leones para Jair Ramírez por la zona de la izquierda este Simón Agrenado ahora lo vemos como lateral intenta quedarse con el balón Randy Macías pero es imposible con tanta la marca pegajosa ahí pierde la pelota el buen Ángel Solís y es el contragolpe por parte del equipo de Cachorros de León atentos con esto intenta quedarse con la pelota el buen Vladimir Luna cambia la jugada bastante bastante bien encara la marca el buen Chendito vamos a ver que puede realizar ya tiene dos hombres pegajosos a la marca sin embargo intenta salir de esa jugada peligrosa el equipo de Cachorros de León nuevamente el rechace para Paolo a un costado con el buen Jesús González sin embargo le queda corto el balón para que avance el equipo de Cachorros de León saque de banda para el equipo de Atlético León con César Rodríguez rápido para el zurdito Morales intentando avanzar de manera rápida este Solís para Edgar Ocampo un poquito más atrás mientras tanto ahora que el equipo de Atlético León tiene un hombre más dentro del terreno de juego intenta retener más la pelota saque de puerta después de una jugada desperdiciada por parte del Atlético León y vemos que se vienen dos cambios por parte del equipo Atlético León veo a Jonathan González y veo al número 38 al parecer no lo tenemos en la alineación es Jorge Díaz el número 38 quien va a ingresar por parte del equipo de Atlético León se retira Edgar Ocampo y César el zurdito Morales Alex que nos cuentas acerca de estos dos cambios va a mover sus piezas adelantar todo y echar todo prácticamente al ataque todo el poder ofensivo de Atlético León ya Andrés Elandi Pérez va a tratar de revertir ese 1 por 0 en contra son 34 casi 35 minutos a 10 del final vamos a ver el desenlace no lo conocemos pero para eso estamos para acompañarte en la transmisión y llevarte toda la intensidad del partido dice Hugo César Vargas nos escribe a través de Cancha TV vamos Atlético así se puede con Edu Vargas Yandel Tapia dice mañana van a transmitir a convocada a las 5 de la tarde vamos a transmitir a convocar todos sus partidos en la Global Cup que arranca mañana así que domingo lunes y martes y si miércoles está en Liguilla que esperemos que sí los muchachos de Armando toda la gente de convocar les mando un fuerte abrazo tendremos transmisión con Cancha TV todos sus partidos en la Global Cup así que ahí está la información dice Yandel Tapia pregunta dice Goodbar Panza Sabranzón no sé por dónde Atlético poca proyección saludos mi querido Bran saludotes 35 minutos se fueron ya de este segundo tiempo saludos nuevamente a mis amigos de Calzado Nevada tiene para ti el confort hecho moda Calzado Nevada Orsac Boots estamos frente a la central de autobuses somos pasión somos piel somos Orsac SF Sport Wheel la ropa que vista el Atlético Leones búscanos en redes sociales Tacos El Borita Alcántar estamos todos los días en la calle Guatemala 303 en la colonia obrera Tacos El Borita Alcántar Tequila Hotel California Tequila Hotel California más que un tequila toda una experiencia con el auténtico sabor del agave se viene ya está cada vez más cerca la Cascarita Mi Barrio convive conoce a los jugadores de la Liga MX grandes estrellas del fútbol mexicano Cascarita Mi Barrio Caja Popular Mexicana y Cidral Aga invitan 36 minutos adelante Alan te escuchamos gran jugada por parte del equipo Atlético Leones mientras tanto vamos como Jorge Díaz intenta llevarse el balón de manera correcta y detiene la jugada bien el equipo de Cachorros de León nuevamente dos cambios pero ahora por parte del equipo de Cachorros de León en este caso veo al buen Hugo Sánchez y veo al buen Octavio Tavo Ríos por parte del equipo de Cachorros de León deja el terreno de juego el buen Flaco el buen Fernando Zúñiga es uno de los que dejan el terreno de juego vamos a ver quien es el otro hombre que va a dejar el terreno de juego por parte del equipo de Cachorros de León mientras tanto yo le pido su opinión al buen profe al profesor Hugo Gómez Peché que opina acerca de estos cambios que se realizaron en esta segunda mitad por parte de ambos equipos bien hace unos minutos Atlético León hizo cambio de sus dos contenciones seguramente para refrescar sin perder la idea y el parado ahora veo que Cachorros hace dos cambios con dos jugadores que tienen mucha habilidad como es Hugo Sánchez y el Pollo son jugadores que retienen que tienen gol y tienen mucha habilidad seguramente Raúl en sus posibilidades con un jugador menos está buscando por qué no liquidar el partido con un 2-0 sí sabemos que bueno no tiene nada asegurado el buen Raúl Martínez y bueno también tiene gente de talento en la zona de la banca mientras tanto vemos como Cachorros de León aguanta bastante bien en la zona defensiva balón para Jorge Díaz intentando darse la vuelta pero bien fuerte la barrida por parte de Javier González que bueno al parecer se molesta después de realizar esta falta y es balón parado para el equipo del Atlético Leones sin embargo bueno ahí vemos a el buen Chafino intentando darle bastante bastante calma al asunto ya que bueno ha tenido una actuación en lo personal y en la opinión personal bastante bastante bien la tripleta arbitral que nos acompaña desde la ciudad de Irapuato centro al área por parte de Díaz bastante bastante pasado y sin problema para el buen Carlos Fuentes que se queda con la pelota el buen Loco no ha dejado no ha permitido ninguna jugada de peligro para el equipo de Atlético Leones rechace fuerte por parte de César Rodríguez que lo busca el buen Solís sin embargo recupera bien la pelota el buen Vladimir Luna nada que hacer para el equipo de cachorros de León en esta segunda mitad después de la expulsión del buen Mayorga le ha sido imposible quedarse con la pelota sin embargo aquí viene una posibilidad por parte de Vladimir encarando la marca por parte de César sin embargo no logra conseguirlo de la mejor manera el buen Vladimir Randy Macías se queda con la pelota a espaldas mano por parte del delantero Mazatleco del equipo de Atlético Leones del equipo Atlético Leones que bueno ha tenido muy pocas actuaciones fuertes y claras a la hora de la ofensiva y un equipo de cachorros de León que ha sido bastante ordenado y que lo sigue siendo a pesar de la expulsión cuando ya son 39 minutos casi 40 de esta segunda mitad vamos a ver cuál es el desenlace de esta segunda parte donde un Atlético Leones va el todo por el todo con un Edu Vargas en la zona de ataque bastante bastante intenso a la hora de presionar y de buscar una segunda jugada la estrella del equipo de Atlético Leones Jonathan González con el balón por la banda de la izquierda sin embargo pierde terreno de juego y es saque de meta para el equipo de los cachorros de León a opinión de Alex Negrete vamos a ver qué opina de esta segunda mitad cómo le fue al equipo de Atlético Leones cómo se está parando el equipo de cachorros de León y qué qué piensa cómo piensa que va a terminar este gran partido del clásico de León no pues es complicado decirlo porque el equipo de casa evidentemente le ha costado mucho trabajo arrastrar la pelota de media cancha hacia el frente ya intentó variante ya hizo movimiento Sandy Pérez y quedan cinco minutos de auténtico adarido la virtud principal de cachorros en una sola jugada en la que hizo el gol lo dijo Adam en la primera parte y coincido de su parado táctico en zona defensiva el equipo bastante ordenado el equipo no permite ni concede ninguna libertad y además concentración total me parece que eso ha sido fundamental para mantener este marcador a favor a pesar de la expulsión de Mayorga que se fue arrancando prácticamente el segundo tiempo algo que evidentemente no ha podido capitalizar el equipo Atlético Leones el partido entra prácticamente ya en su recta final rebasamos el 41 de esta segunda mitad dice Mónica Europeza metan a Carlos Wiki a Hernández para que el equipo se ponga sabroso Sergio Navarro saludos mi Alex Negrete saludos el Pulpo Navarro la familia Navarro saludotes abrazos gente se les estima dice Heriberto González el profe Heriberto González el jefe de jefes en el cuerpo técnico de Canchola Heriberto González excelente narración saludos a los Negrete gracias mi querido profe Heriberto González y mucha suerte en la premier y por supuesto en el torno de mi barrio que seguramente estarás ahí defendiendo los colores del buen Hugo Hugo Canchola a quien le mando un abrazo muy fuerte mi querido Hugo Pepe Sport saludos Pepito gracias Pepe por compartir la transmisión y por estar al pendiente de las transmisiones de Deporte Digital de Cancha TV en las diferentes canchas de León Guanajuato y sus alrededores 42 minutos el partido entra en su recta final que nos depara el desenlace no lo sabemos 1 por 0 la ventaja la tiene Cachoros aquí la anotación tempranera de David León en la llegada única llegada clarísima tiro de esquina en la que apareció y ahí ay tarjeta roja que pasó Alan te escucho al parecer después de una confusión por el saque de banda hay reclamos entre David León y el buen Jonathan González y al parecer se va expulsado el buen Jonathan González se va antes a las regaderas el buen Jonathan González jugador que ingresó de cambio queda fuera de este partido y se emparejan se emparejan ahí entre entre jugadores ahora 10 contra 10 vemos como primero a palabras se encara Jonathan González con el buen David León ¿cómo la viste tú Luis Omar? Jonathan González decía que era a favor del saque de manos a favor de Atlético León pero el árbitro ya había hecho el señalamiento de que era para el conjunto de cachorros después por ahí viene como un jaloneo entre el propio Jonathan y David y me parece que lo que marca el árbitro es como un codazo una especie de contacto que le da ahí como lo estamos viendo ese justamente ese es el que marca el árbitro y bueno después decide sacarle la tarjeta roja ahí ya venía con ella y bueno pues ahí está me parece un poco rigorista no creo que haya sido como para tarjeta roja pero pues el momento del partido es complicado por la presión de los dos lados tanto un equipo que está defendiendo a muerte una diferencia mínima y otro que está justamente tratando de revertir la misma diferencia a final de cuentas bueno pues está la tarjeta roja y Atlético Lunes le está costando mucho mucho este marcador en contra ahí está el análisis de Luis Omar Morales cuando aquí aparece el conjunto visitante buscando tener la pelota se pelea con fuerza con coraje con garra con intensidad hay falta ahí hay roja hay tarjeta roja para Javi para Chuyito ahí hay jaloneo los empujones señores señores se calientan los ánimos en la cancha si algo le faltaba este clásico si algo le faltaba este partido era esto la calentura la adrenalina los empujones jaloneos ahí los jugadores se enfrascan en empujones en una trifulca que para nada es conveniente y que reprobamos 100% desde nuestra trinchera evidentemente esto no le va bien al fútbol no le va bien este partido son dos equipos leoneses 100% dos equipos que evidentemente están representando dignamente esta ciudad León que es la capital americana del deporte y en un partido que ha tenido de todo expulsiones ha tenido faltas jugadas polémicas y ahora surge esto en donde Cachorros hoy está intercambiando metralla frente al equipo Atlético Leones dice Marco Antonio Hernández saludos a la familia Hernández Quezala y el buen Marco Hernández Onana Cachorros de León un agradecimiento a toda la familia de Cachorros fuimos locales dice la gente de Cachorros de León la directiva por supuesto gracias fuimos locales Mónica Oropesa Jonathan González el más tronco de la liga TDP dice Cachorros de León los amo hace frío en la cima dice Mónica Oropesa esto está ya prácticamente a punto de terminar y lo que faltaba termina con los ánimos calientitos termina con esta trifulca que insisto para nada bien le hace a este partido es un duelo es un clásico evidentemente hay una férrea rivalidad entre ambas escuadras y en la cancha se siente pero y se vive a flor de piel Alan Negrete si es correcto bueno esta actitud bueno irreprochable por parte de ambas escuadras esto pues definitivamente y tú sabes Alex esto no define el deporte sin embargo bueno se veía venir y me lo había comentado el profe Hugo Gómez que pues se había calentado el partido y que podría ocasionar eso o no profe si así es lo platicábamos Alan que pena que suceda esto en el fútbol el día de mañana van a vestir la misma camiseta algunos de ellos y se los he dicho siempre en la vida el fútbol se queda ahí en la cancha y no se vale que suceda esto bien por los entrenadores de los equipos que entraron a poner paz pero si que pena bueno ya van a expulsar a Raúl si actitud también bueno reprochable por parte del técnico Raúl Martínez y bueno se va expulsado nuevamente en esta temporada el buen Raúl Martínez y por este lado también por parte de Atlético León se va expulsado parte del cuerpo técnico de Andy Andrés Pérez y bueno ya lo habíamos mencionado como Atlético León poco a poco se fue desesperando el partido y bueno fue fue una actitud bastante bastante irreprochable dentro del clásico de León que pues ya lo ya lo habíamos dicho que bueno se veía venir además de que bueno el partido pasado Alex había pasado lo mismo se habían enganchado ambos equipos hubo ciertos reclamos empujones el partido pasado y ahora bueno nuevamente nuevamente pasa en el clásico de León entre Atlético León y los cachorros de León Alex últimos comentarios dice Alex nos anida la torre el mono dice toda la vida Raúl León serán hijos ándale Alex la Reinsair la Reinsar Morqueda que mal se ve el auxiliar de Atlético empujando a los jugadores Daniela Torres parte de ellos Daniela Torres Pepe Sport saludos a Peche Atlético que dice Pepe Atlético Eca de León ganando 2 a 0 en Aguascalientes ándale saludos a Peche dice Pepe Sport Pepe Sport los negrete los mejores gracias Pepe saludos amigos se te estima Mónica Oropesa Monstruo Muñoz por la espalda pegando porque el partido no pudo hacer nada y dice Jeras Montañez pura raza la afición de cachorros bueno que opina Luis esto se está acabando pues todo surge por una barrida que me parece innecesaria por parte de Chuyito González y que se llegan a la tarjeta roja en un momento innecesario sabemos de lo importante que es Chuyito González para el equipo de cachorros porque porque la siguiente semana el profe Raúl Martínez aparte de que no va a estar en la banca no va a tener ni a Cristian Mayorga ni a Chuyito González recibe empresarios recibe empresarios digo a lo mejor en el guion puede ser un partido no tan complicado tomando en cuenta que empresarios ya no se juega nada pero pues hay que ver también que que pone en su cédula el árbitro del partido porque pues al haber una bronca se pueden ir por por hasta uno dos hasta tres partidos ¿no? era necesario esta situación pero bueno sabemos como ya lo comentaban pues precisamente varios jugadores han jugado juntos desde niños y se han enfrentado prácticamente desde niños ¿no? en en ligas locales en hasta en universidad no sé aquí en tercera división entonces me parece que si ahí se va se van creando piques y bueno deriva en esta situación tan tan lamentable por parte de ambos partidos ¿no? porque la realidad es que no tomamos partido por ninguno de los dos los dos equipos se vieron mal y al final de cuentas deportivamente quedan mucho a deber los dos los dos equipos termina el partido señoras y señores se acaba la historia se apagan los reflectores aquí en la cancha de tribunas y el clásico de clásicos en León Guanajuato a la partida la gana Raulito Martínez que se fue expulsado así que Cachoros Footcar suma tres puntos valiosísimos que le permiten seguir manteniéndose en la cima del campeonato mexicano vence uno por cero Atlético de Unesco un gol de David León el Bebo y Atlético de Leones a seguir trabajando le quedan un par de jornadas a esta temporada dos fechas le quedan Luis dos fechas solamente esta temporada regular pero ambos equipos están ya en liguilla ambos equipos están ya calificados y bueno un apunte final mi querido Hugo Gómez y aprovechamos para darle un vistazo mientras ahí se siguen calentando los ánimos pues a las mejores acciones del partido de lo que vimos en este duelazazazo partido de poder a poder aquí en la cancha de tribunas de la deportiva del estado en donde Cachoros Footcar vence uno por cero Atlético de Unesco en esta jornada veinte de la tercera división del fútbol mexicano ¿qué me platicas Hugo Gómez? Sí Alex mira cerró bien el partido Raúl puesto que cuando modificó no modificó para tirarse atrás sino para tener posición posesión perdón y es la mejor manera de cuidar el resultado teniendo posición de balón fueron pacientes la verdad Atlético de Leones nunca pudo tener una situación de gol salvo aquella de Giovanni Martínez en el primer tiempo en un tiro de esquina que pegó con la derecha y de ahí en más pues bueno buen resultado para Cachorros y qué pena que esté sucediendo esto ojalá no pase a mayores Sí, sí, sí aquí también se calientan los ánimos en las tribunas evidentemente hay rivalidad entre ambas aficiones aquí vienen los jugadores de ambas escuadras a tratar de calmar los ánimos ya lo decían son familias se conocen son dos equipos de León Guanajuato que hoy evidentemente han dado un gran esfuerzo han dado una buena exhibición de fútbol y lo más lo único que podemos hacer señoras señores 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 aquí en la tribuna es reconocernos aplaudirles a ambas escuadras hoy le toca ganar nuevamente en esta segunda vuelta al equipo de Cachorros así dice la historia el fútbol da muchas revanchas y no hay de otra seguir apoyando aquí escuchamos los gritos de la gente de Atlético de León también apoyando sí evidentemente ambas escuadras a nadie le gusta perder y menos un clásico de esta magnitud Alan tú viviste partidos de mucha intensidad tú jugaste tercera división incluso con el equipo de Atlético de León y esos partidos son de mucha exigencia de mucha adrenalina de mucha pasión pero eso debe quedar ahí en la cancha ¿no? sí es correcto y como lo decía el profe Fechet al final de cuentas a mí me tocó bueno convivir con jugadores que al principio eran rivales y después me los encontraba en otros equipos y ahora como compañeros entonces siempre al final bueno ya te toca más que nada levantar la cabeza si perdiste y bueno también ganar con humildad ¿no? también ganar saber ganar como bueno como todos pues levantar la cabeza y cuando pierdes también perder con humildad no salir del terreno de juego de la mejor manera con una buena actitud a trabajar para el siguiente partido y si ganaste muy bien también levantas la cabeza sí felicidades al equipo que ganó pero también siempre con humildad como bueno hasta ahorita lo está haciendo el equipo de Cachorros de León sí totalmente de acuerdo dice Alejandra Ruiz bien Atlético y Donés apoyando siempre en las buenas y en las malas dice Mónico Europez a Jeral Montañez tú qué tú juegas en la banca de la banca de la banca Diego CM aquí están las acciones de lo más importante de este partido dice Alejandra Ruiz saludos para Jul Diego CM saludos a Nicolás Cruz aquí están algunas de las acciones de lo que vimos en este partido en el que el clásico cumplió con crece las expectativas de lo que se esperaba un duelo de poder a poder dos equipos que no se guardaron nada pero que en la cancha bueno esta jugada define el partido vean como la gente Atlético de León pierde la marca y aparece ahí David León el bebo para mandar el martillazo la pelota al fondo de las redes así lo festejó a quien a quien se lo dedicó Alan no le voy a preguntar es tu compañero de la Universidad Manu en la Universidad Manu aquí en Guanajuato seguiste el equipo Atlético de León y bueno las cosas evidentemente pintarían para la segunda parte casi con la misma tónica con un equipo de Atlético de León con la posición de pelota pero que no pudo capitalizar ese ligero dominio y esa claridad que tuvo en algunas llegadas hacia el frente de Isomar tenía control de la pelota exactamente el Atlético de León pero no supo que hacer de tres cuartas partes de terreno para adelante aquí esa férrea marca de David León sobre Edu Vargas que prácticamente lo unilificó resaltar también lo que hizo Edgar Flores que supliendo ahí a Fray Castillo pues la realidad es que como si no se hubiera notado esa ausencia muy bien Edgar Flores a pesar de no tener tanta participación en el torneo ahí seguía insistiendo aquí se empezó a marcar el partido primero esta entrada por parte de Cristian Mayorga que se gana la tarjeta roja después vienen todavía estas acciones en donde el conjunto Atlético Leones también me parece que le faltó eso animarse a pegarle más un poco si no funcionaba llegar a línea de fondo con una jugada elaborada pues a lo mejor animarte a disparar de media de larga distancia nunca lo hizo el conjunto Atlético Leones y eso también le comenzó factura este cabezazo de Axel Pacheco que pega en el poste que a final de cuentas también era fuera de lugar fue de lo poco que pudo pues resaltar el conjunto de Atlético Leones que bueno pues lo intentó se cansó lo intentó pero nunca con una jugada realmente de peligro de acción y bueno pues así se fue fraguando este partido y a partir de aquí se rompió por completo el encuentro esta acción en donde el árbitro ve un contacto con el codo por parte de a Jonathan González que apenas tenía unos minutos sobre el campo de juego se gana la tarjeta roja y en una siguiente acción también en esta aquí justamente esta barrida innecesaria por parte de Chuyito González se gana la tarjeta roja y a partir de ahí se arma la bronca ¿no Alex? Sí, ahí se empezó a calentar los ánimos por parte de ambas escuadras se vacían las bancas ingresan la gente de cuerpo técnico de ambas escuadras empiezan los jaloneos los empujones empiezan ahí evidentemente los reclamos y el cuerpo mental atento a lo que pudo ocurrir en este partido se ha expulsado Raúl Martínez se ha expulsado un auxiliar técnico de Andrés Pérez el Andy Pérez y la historia prácticamente iba a terminar así con ese triunfo de uno por cero Cachorre Futcar gana el clásico frente al equipo técnico de Leonés en un partido que deja un buen sabor de boca un último apunte prácticamente estamos con el tiempo justo para despedirnos a la Negrete partido bastante bastante intenso en los primeros minutos de este encuentro del clásico de León bueno un equipo de Atlético Leonés que intentó pues de todas a todas llegar a la zona de ataque y poder consolidar alguna jugada sin embargo no fue posible el día de hoy un Cachorros que a pesar de un solitario gol pues se lleva la victoria a casa y sigue siendo el líder de este grupo en la tercera división profesional bien pues entonces la fecha 21 se avecina Atlético Leonés va a Mineros y Cachorros recibe empresarios en la cima está entonces Cachorros sigue siendo Atlético el Leonés segundo de la clasificación general a nombre de Adolfo Morales quien encabezó esta producción a través de Deportedigital.mx el jefe de jefes en la capital del estado de Guanajuato Luis Omar Morales quien estuvo también asistiendo a la producción y en los comentarios el análisis de este partido a nombre de Alain Negrete tu servidor Alex Negrete te agradece el acompañamiento en esta transmisión en vivo desde León, Guanajuato gracias buenas tardes pásenla bien hasta la próxima más pero ya van de rexame aquí ¡Suscríbete!